Creo que voy a piquear Bran por la armadura y a ver qué pasa, ¿vale? Ni tan siquiera es un lobby muy bueno para Bran. A ver, hay, por ejemplo, elementales o cosas así. De nuevo le volvieron a poner a 14, eh, Cuesito. Le subieron la armadura bastante. Cosa buena, cosa buena, cosa buena para los que seamos en Joyer porque le bajaron a 8, creo, algo así. Algo bastante fuerte. Vale, estoy creando esto. Examinar, adaptar. Toma. Ya lo traemos por aquí. Así que si os parece bien hacemos la de dos top 1 seguidos, que esa sí que sirve aunque jodamos la noche en verde, ¿no? Claramente. Ay, qué bueno. Ay, 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 que no soy consciente de lo buenas que son las cosas que me han tocado turno 1. Nos quedamos, ¿vale, chicos? Nos quedamos hasta la vuelta y ya veré cómo narices curvo luego, pero me queda esto, ¿vale? Por ahora. Dos top 1 seguidos. Lo que nos faltaría es la cajita. Pin, 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 pin. Mierda, no hay cajita Pensaba que había cajita No, no, no Ay, me falta la cajita y me falta también lo de la V Me faltan muchas cosas A ver Vale, es que esto es lo que estoy duplicando De la V, ya lo veo Y aquí, que madre mía Qué sueño, qué dream, qué maravilla Vale, gritaco Y aseguras comer siempre bien Increíble como estamos empezando Y me falta la cajita A ver si encuentro la cajita Esta es la cajita Vale, control C, control V Vale, un poquito más arriba Y un poquito más a la derecha, creo Dios, me da toque Que no está exactamente alineado Bueno Yo creo que hay más o menos Si no exactamente alineado, muy parecido Vale, hay que dar los tres top unos seguidos Puro artel que nos llevamos aquí Pura tienda buena la que estamos sacando Ganamos el combate Mientras ponemos bonito el stream Exagerado Piqueamos esto Piqueamos esto Jugamos esto Ya sabéis que quedarme en el uno Ahora mismo no me gusta demasiado Así que subimos por aquí, chicos Y vemos qué pasa la vuelta ¿Vale? Let's go Siguiente partidín A ver si sale esta bonita Queda bien, ¿no? O sea, me gusta ese dos top unos seguidos Por variar un poquito Doble top uno seguido Está bien ¿Vale? O sea, no es muy difícil, ¿no? O sea, tampoco quiero putearnos Mucho con los sobres Top uno Y top uno Y abrimos O sea, es como que un top uno Te habilita otro Me gusta, me gusta O sea, que hemos elegido Me gusta No sé quién ha sido Pero me gusta ¿Cómo fue lo del curro de profesor? Pues ahí estamos Research Sobreviviendo a la vida ¿Vale? Sobreviviendo a la vida Muy contento Muy contento A mí es un curro que me encanta La verdad El tema de trabajar de profesor A mí me encanta Y lo estoy disfrutando mucho Así que por ahora súper contento Si ellos están contentos conmigo Pues por mí todo bien ¿Vale? Que de primeras me han Me han dicho que sí Que están muy contentos Así que mira Me falta un poquito El desengrasar ¿No? El ponerme a punto El estar a tope Para Para Con la materia como fresquísima ¿Sabéis lo que quiero decir? Es Matemáticas, física y química De Sobre todo de tercero La ESO Segundo de achillerato Tengo un par de chavales De primero a segundo La ESO Pero sobre todo de tercero La ESO A segundo de achillerato Hemos aguantado la primera semana Hemos sobrevivido Los primeros días Nada sobre mental Es ok Con proches, birros Ok Hace que se me ha hecho De que entiendes Ok Todo ok Aquí Esta es muy buena Hay librito con robots Y con bram Puede estar muy bien Ya, pero comprar Ocho esbirros No es demasiado poco Cero gritos en la tienda La verdad es que Tener que comprar Nados elementales Cuando ya tienes que Comprar gritos Es rarete Quizás uno Y sin lío Quizás uno No te líes mucho Pero vamos a piquear uno Es que estas Son demasiados Ocho Son muchos Es mucho más de lo que parece Mucho más lenta De lo que parece Dos es Por inviabilidad El camino Porque me parece La mejor misión Pero el camino es inviable Y esta se hace sola Y es decente Así que vamos a piquear esta Y creo Voy a coger y voy a girar Pero esto es terrible De nuevo Tienda sin grito Puf Nos ponemos tristes Con tienda sin grito De nuevo Voy a hacerlo así Y no voy a jugar Nada de economía Porque En mi mente Está todo clavado Vale chicos O sea En mi mente La curva está clavada Para la vuelta Subir y comprar una con esta Tirar también esto Y a la vuelta Volver a subir Y comprar otra con esa Otra Lo único Que te llevo Pongas Llevo pocas fichas Para atacar Pero mira Si gano Pues de locos Porque van a atacar todas Claro si gano Que fantasía No contaba yo Con ganar esto 100% Bueno 100% Que cojones 100% De ganar Tengo un 50% Pero tener tan poco Porcentaje de perder Vale No contaba yo Con tener tan poco Porcentaje de perder Y la podemos completar Incluso este turno Si en el primer turno Hacemos 4 No me parecería tan loco Pensar en el segundo turno Hacer 6 De nuevo tienda Sin ni un solo grito Si él no sube Igual me quedo No, no creo Voy a ir tirando esto Completo la misión Es que igual Quedarme Significa completar Mi misión también Si él no sube Me voy a quedar Completamos misión En la vuelta Jugamos con misióncita También os digo Que piqueas aquí Mete giro O sea Tiendas tan mala Que lo primero que haces Es meter giro No hay gritos Sube finalmente Vamos a subir con él Pues igual es esta Más tempo Por ahora Vamos a subir con él Finalmente Vale chicos Le acompañamos En esa subida Que hace Veamos que tal Vamos a ver si suficiente No lo sé Me encantaría Completar los ataques Pero en verdad 6 ataques Con la mesa que llevamos Era quedarse Si querías Completarlo de uno Si querías subir Pues sube Pero no vas a poder Completarlo fácilmente De una Ojalá me equivoque Mira los Los 0-4 son buenos Vale Ese trae es malísimo El que acabamos de hacer Pero malísimo Izquierda Vale Ojo que llegamos Aaaaaa Aaaaaa Aya 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 Ni habiendo metido Más fichas Llevábamos Porque al final Acabas ganando Así que en principio Si hubieses metido fichas Con muy tech Para hacer más ataques Con fichas normales No llegabas Ni por esas Así que bueno Te quedas tranquilo Con eso Aaaaaa Go up Y a piquear el grito Se lo he hecho Al de la tienda Espía sale bien En muchos casos En muy pocos Espía yo creo que No es worth Si te escritas Ni tan siquiera Cicla esto Es comprar A ver La misión está pasada Por ser positivos Venga Un horito Para la vuelta Está bien Y nada Te quedas así ¿Para qué vas a gastar Un hora en meter más tempo? Algo así ¿Vale chicos? Lo dejamos así Para este turno No creo que entrar al de uno Sea demasiado bueno Y hay que completar Ahora tanto esto Como esto Vale Obviamente Confío en dejar Ya ahora mismo La misión completada Pero a la vuelta Y completar también el HP Es Bran turno 7 Digamos que no hemos sido Los más rápidos del mundo Buscando Bran Digamos que no lo hemos sido Digamos que no hemos sido Muy muy rápidos Sacando Bran En esta partida ¿Vale? Bastante Bastante Justitos de tiempo De hecho Por colocar por ataques Voy a poner así Creo que así Teniendo en cuenta Irel Quedan bien colocados Por ataques Y esto es muy bueno ¿Vale? Esto hay que comentarlo Te toca Eudora El turno que todavía No ha descubierto movidas Le pone que le falta uno Así que mira De que te toque el turno Al que puede llevar Un tier 5 Un tier 6 A que te toque el turno Que está el turno anterior Pues en principio Te va a ayudar ¿Vale? Esto queda bastante bien Yo sé que aún no había Pero el nuestro también Así que mira Los unos por las otras Misión que desbloqueamos ya Ay, pero voy a perder Ay, he hecho algún trade raro Que no he visto Que voy a perder Voy a pegar muy poquito Pero bueno Te coméis un 19,9 Que siempre Siempre escuece No es No es el Gran lloro ¿No? Perder un 19% Y comer 4 No es el motivo Para llorar Así súper fuerte Pero mejor No haberte la comido Vamos a ir a por esfera Vamos a ir a por esfera Hay relac en el lobby Es relevante Que vayamos a por esfera Que tengamos esfera Que no pique esto Si no sí que lo piquearía Seguramente Falta un grito más Yo creo que aquí no comes Que no compras Ni un solo doble Diría que ni uno Diría que ni uno Como mucho este Diría que ni uno Que bueno Puede ser relac En este punto Esto igual de cierre Así que lo piqueo Pues no teniendo 4 En la tienda Voy a subir el que me toca Aquí Que no quiero ninguno La verdad No es abrir con terror El terror nunca tiene que ser La apertura Disculpadme Lo demás Si que estoy más o menos contento La tienda que me ha salido Para comer Era bastante buena Lo que pasa es que creo Que nunca congelabas eso El primer golpe no es bueno Pero entre comillas Te lo mereces por colocar mal El de Bran tampoco es bueno El raptor si que está muy bien El raptor que ha salido el terror Está muy muy bien Tienes que abrir siempre con este A la vuelta ya dejamos Y colocamos mejor Vale Le hemos sacado algo de valor A esto Tampoco muchísimo Pero bueno Desde luego han salido Muchas esferillas Muchísimas Está bien Le pegas Sacas el 70% Tampoco hace falta Para darle 40 Yo con ganar Me doy por contento Es que esto De turno a turno Esto luego no se queda Esto luego desaparece Así que esto no es Es la mano Y ya veremos Si lo usamos Pero claro Teniendo Esto lo vamos a piquear Yo estoy valorando Directamente subir Turno 8 No es tanta vergüenza La que presentamos El ha subido Tengo 39 vidas Sube también Vale Y esto se va a formar 12 más 12 a la vuelta Yo que sé Tíos Subo para ver si encuentro algo Y alguno dirá Oye Carrey Habernos quedado en el 4 A buscar Raylac Está bien Yo me hubiera quedado En el 4 A buscar Raylac ¿Es mala play? No lo es Si te sale Raylac Es buena Si no te sale Raylac Es mala Vale Depende Te la juegas un poquito A lo que te salga ¿Es mala play? No Como echar 10 roles La has cagao Pero no es mala play ¿Vale? No es mala play No tiene por qué serlo Está también El dragón demonio De tier 4 No estaba mal Yo subo un poquito Porque voy tranquilo Con la vida y tal Pero no estaba mal Quedarse aquí en el 4 No me parecería una locura De decir Dios Eres un puto loco No sé qué estás haciendo No No Me parece una locura ¿Vale? Veremos la vuelta que hacemos De hecho igual Igual el haberse quedado No lo sé Estoy valorando esto por rila Que la verdad estoy subiendo O sea que quedaba como muy clean ¿No? Comprar Subir Y te dejas esto en mano Para la misión Era como una quedada Claro Si haces un triple ahora Y un gold ring Pues incluso puedes ir por allá No Mal Viene pegar 7 de 9 Así que solamente nos gane Y seguimos A ver si conseguimos Una verde al menos Y ir haciendo camino Para la noche bonita ¿Vale? Una verdecita Y yo soy feliz Con una partida verdecita Let's go Buenas Bienvenido Buenas nochecitas Guapetón Ay pensaba que A bestias Más bestias Ay Este te mata Voy a duplicar eso Que 7 a 12 Se parezca a 7 Sería algo muy guay Quedarnos por encima Incluso de De 30 Si se parece a 12 Pues Te jode Pero es lo que hay Lo entiendes también Que vas a decir Uy Esta me gusta Esta invocación Muy bien Hechizo gratis Así que de locos No matemos al último Esto es sencillo No matemos al último Si está hecho Yo creo que está hecho ¿No? Yo asumo estos daños Mueve bien Jugamos a 30 de vida Está bien No quiero 12 No quiero 12 Vale O sea Simplemente no me perdes Al máximo Esto queda aquí Para que se bufe Nos llevamos un hechicillo Y me dan el muerto No Es que lo de la catástrofe Es una catástrofe En este contexto Voy a piquear la armadura Es un comodín más Nunca me pueden bajar De 15 este turno No creo que me bajaran De 15 igualmente Pero bueno Por si acaso Y voy a piquear también El bananero Y voy a piquear también El bananero Y quizá acabamos Yéndonos al lado oscuro Esta partida Y mira que combran Pero es que Ahora mismo Bananero Y esto es de lo más sólido Que tengo Voy a piquear la rata Para asegurar Es que te mejora Es que tienes fichas Que no tienen mucho sentido Ahora mismo Que la rata Te mejora la compo Es triste Congelamos Era ya el último aumento Paseo doble Además hay un raptor Por ahí que oye Que quizá te piqueo Y yo sí que metería esto Yo sí que aunque no sea mucho Dejaría esto jugado Porque tampoco podemos ir Cediendo todo el tiempo Todo el tiempo Todos los turnos Vale O sea que vamos a ir Metiendo alguna cosilla Taunt es bastante importante También y todo eso Y Rediox Muchas gracias a ti También por la compañía Y por la suscripción Tío De corazón que muchas gracias Jope Se agradece muchísimo Vamos a ver que tal Contra Keltas Triple a la vuelta Que oye Que va a quedar un bicho Que igual a turno 10 te queda Porque entre que tiene Fran y tal Te puede quedar un bicho decente Y tenemos el raptor Que también es valorable Vale Claro Un gold ring sería ideal Según lo que estás orientando Es que tampoco estoy orientando La mierda Llevo un bananero Un plumipelo Que es verdad Que si sale bien la cosa Es un 40-40 Oh no 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 había fijado No No vamos a ganar nunca O sea es como que Lo mejor que yo llevo Es peor que su misión Así que no creo que lleguemos No lleva nada en la mesa Pero Ah pues puedo llegar A la misión Es que su misión no revienta Ay que esto no se muere Es muy malo No le mates el bananero Please Uff Sobrevivió Ah dios Eso es que solo le pegaron A la ficha Que no le tienen que pegar Tiego Me gusta Se han esquivado Morir todas las bestias Y le ha pegado dos veces El bananero Para matármelo Eso sí Si le dejamos solo vivo esto Pues mejor Vale Limpiamos las demás cosillas Vale Le puedo llegar aún Le puedo llegar Llego 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 A una vez no me snipeó El bananero Y esto ha salido a la mitad Vale Ni de coña contaba con llegar La verdad Maravilloso 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 Se queda esto a uno Ah porque creo que se ha bloqueado Alguna invocación a él Creo que alguna invocación No ha terminado de salir del todo O lo que sea O algo Pero invocado No sé En fin Por mi parte Locos No es una ronda Que yo esperaba ganar La verdad Guau Es verdad esto Esto tiene que ser siempre Titus ¿Y qué artista? Es que claro Titus aquí Goldrinn allá Suena plan de locos Es una 17 Titus Lo siento Guau Son buenas estas Las que hay aquí La hemos liado Final de turno con esto Es que es coña Que sea de coña ¿Sabéis lo que quiero decir? Me parece de broma Que sea de broma Vamos a piquear el siega Por el valor que puedo tener Algún descubrir o algo así chulo Algún descubrir o algo así chulo Ahora está haciéndose una mierda El espía está bien El espía está bien El espía está bien ¿Qué es lo que puedo decir? No es que 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 no sea Voy a coger el hechizo ese, ¿vale? Velao sonríe, ¿vale? Nos cargamos, Bran Yo creo que la play ya está suficientemente orientada Creo que tienes el varón Yo creo que ya la saca Bran lo que le podía sacar ¿Podría haber activado este grito un turno? No lo sé, en vez de haber comprado la taza Quizá, creo que estaba el de activar grito Aquí hay lo que hay Creo que ya hay que ser claros Para bien o para mal esta partida Está ya demasiado enfocada a bestias Salvo que ocurra algún tipo de cosa rara Entonces yo aquí me voy a desprender de Bran De hecho me ha sido un segundo Bran, entiendan Ni hemos querido, ni hemos pensado comprarlo Qué bueno esto, estos son dos oros, ¿eh? Gracias, 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 guapo Guau, 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 guau Con esto Bran era bueno La codicia Pero bueno, está bien, ¿eh? O sea, maravilloso Se me ha dado tres oros el Jhin Un Jhin que no teníamos, así que Por eso no nos quejamos, obviamente De los trades igual un poco, sí, ¿eh? Ay, de los trades, sí Mierda, mierda, mierda Es que he perdido dos rondas esta partida prácticamente Una ha sido con un 18 y otra con un 19 Esta derrota, esta derrota la pone a este tío sufriendo un poquito más Igualmente voy a subir, ¿vale? Pica, ¿eh? Pica, 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 pica Así que pica esta derrota Ha sido un poco por la face Entiendo yo que esta no nos la merecíamos del todo Pues ahora el de descubrir el pirro, ¿vale? Este Perdón, descubrir hechizo Está muy bien, te llevas otro hechizo al final Ah, pa, 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 pa Cadáver y Goldrin Uy Que piquear la cultura Ahí quizá está un T este, ¿eh? Para un turnito Somos libres Claro, y aquí es donde surge un pequeño debate Entiendo que no quieres unirte a mí Ah, y tenía Town ya para este turno, de hecho ¿Metemos Gin full drogas? Este es el pequeño debate que veo yo aquí ¿Metemos Gin full drogas? Es un poco drogas, ¿eh? Es un poco... Droguitas meter Gin aquí Pero quizás play, ¿vale, chicos? Son dos oros al final Pierdo un oro al girar Pero lo está ganado ya Y a tempo Tampoco es que sea una locura la rata, ¿vale? Así que lo vamos a hacer Penita no estar mejorando esta parte de aquí, ¿vale? Y seguimos Cultura otro más por si acaso Pero es que entonces Te la juegas a que te snipe en el varón Antes de que se muera Creo que la situación es esa Y tienes que rezar porque te la mate Que te la va a matar Que te la va a matar Y de hecho poco va a hacer la cultura aquí Qué penita Qué penita me da haber perdido la de antes Ok, el escudo está bien Perdón, sí, el escudo El bicho este Para quitar un escudito, pues mira Se queda uno de vida El baloncillo Pero aquí no llegábamos, ¿eh? O sea, aquí... Uh, Goldring, qué bueno Qué pena que no tenga down Vale, y mira Y el hechizo está de... De locos también, la verdad Qué pena que Goldring vaya a ser Ya casi la última en morirse Bueno, no estamos tradeando nada mal No vamos a llegar porque no se llega Pero no hemos traído nada mal Puede que no sean 15 Y eso sería muy importante 5... Mierda, si van a serlo El escudo divino me mata Bueno, por lo menos hemos sacado recursos Que no sean 15 era importante por eso Porque no nos baja ese 15 Pero claro, al morirse justo el gin y tal Pero hemos tradeado bien, ¿eh? Esta ronda... Lástima que cuando tradeamos bien No sirva para ganar Pero bueno Está bien, ¿vale? Chicos, top 4 Empezamos con verdecito Creo que no hay partida para mucho más No están completadas estas bestias Hay veces que con perdidas bestias Haces top 6 Así que aquí vamos Sin ningún tipo de quejas Sin ningún tipo de fallos Lo que tenga que venir que venga Pero yo ya estoy Yo ya estoy contento con el resultado La verdad Ya van de conformista Pero a mí esto me va sirviendo No puedo Oh, mira, este sí puedo De hecho es el que queremos ¿Y qué haces con la cultura? La tienes que cargar Y el demonio seguramente también No le metes escudo divino permanente ¿A qué va? A bestias Ah, el del 50-50 Quizá no es gani No, no sé No soy optimista yo ni nada La cultura se va bien, ¿no, señores? Raptor de cierre Y esto Y esto sí Por sí mismo es una mierda Pero no tienes nada con lo que mejorarlo A ver Tener si tienes Que si tengo O que si quiero Va a ser así, señores Va a ser así, ¿vale? Vamos a ver qué tal No me atrevo a cerrar con el esporiolago ¿Vale? Ya llevo un terror por ahí bastante borracho Ya llevo unas cuantas cositas borrachas No creo que llegue, ¿vale? Pero aquí top 4, como digo Esto es ya entre comillas Celebrable Celebrable Guau, gano Le puedo hasta echar ¿Me puedes matar al Goldrin? ¿Puedes no pegar? Guau Se le ha muerto la Kangor Sin que se le muera Guau Lo suyo ha sido pero que lo mío Se le ha muerto la primera Kangor Sin que se le haya muerto Estoy yo quejándome de que me mate al Goldrin Pero se le ha muerto la primera Kangor Sin que se le haya muerto la Falange Qué desastre Y lástima que no le hayamos snipilado al otro O sea, esto para él ha sido un desastre A vosotros también nos pasa esto, ¿verdad? Esto no es solo de mi Herston, ¿verdad? O sea, esto le pasa a todo el mundo Esto que me acaba de pasar Es que me pasa muchísimo O sea, una vez a la noche Una vez cada siete partidas Me pasa esto Sí pasa, ¿no? Un poquito Es que ahora pierdo factores Ahora, por ejemplo, ya El tracker no me va a recordar la compo Por decir una tontería, ¿sabéis? Pero Preferiría que sí que me la recordase Es para nerfearnos, literal No me ha echado, ¿no? No tenía porcentaje de letal Él Yo tenía un veintipico, de hecho No me ha echado, no me ha echado Está bien, reconectamos la partida Primer punto, vamos felices Aquí, si os pasa esto, salís Y si lo volvéis a reconectar con la partida Le hemos dejado a... Vale, le hemos pegado Está bien Ojo al gemelo clavando Uy, 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 aquí es gemelo Ahora veré que clavo Tengo golden y varón muy a tiro Muy a tiro, prefiero doble golden, creo O incluso bananero Esto es gemelo Igual es bananero, doble bananero con escudo Triple raptor, ¿cierto? Mierda, este se me va a poner más grande ahora Tengo que dar estas a las otras Bueno, tengo la nariz ya esa Con eso me sirve Solo para un turno Lo que yo quiera que sea Con la nariz ya me aseguro que esto renazca Creo que es lo mejor que renazca el bananero O sea, que renazca, que se duplique Viene a comer 24 este pago Muy feliz no viene No quiero piquear eso Ay, ya no tengo oro Me volvió a tocar un jean, ¿no? Vuelvo a tener un montón de mierda de esta Me volvió a tocar un jean Qué fantasía Sigilo y... Ah, pero hay que quitar esto siempre Sí, hay que meter... No, no voy a piquear sigilo Porque tengo que quitar el demonio siempre Voy a hacer algo con expor y algo, ¿eh? Seguramente nos merecemos morir Por los graciosos Por ser los graciositos del grupo Seguramente Seguramente nos merecemos morir, ¿vale? Pero bueno Bueno Está bien, ¿vale, chicos? Creo que está controlado el tema de... De la salud Le he metido chapa por si acaso me pegase Uf, es que aquí hay muchas, ¿eh? Son de tier bajo estas Es la parte positiva Ahí veis el porcentaje El porcentaje es el que es, ¿vale? El porcentaje no engaña Como decía el del anuncio El porcentaje aquí no engaña ni un poquito Ah, a tomar por culo Creo que me he muerto ya Con ese trabe Mira que es la única ficha Que me puedes ni pegar Un poco es una bestia Te estás muerto ya, yo creo 2-4, ¿vale? Está bien O sea... No sé Valoré coger el sigilo, ¿eh? De hecho, pero... No sé Tampoco nos salvaba, imagino Yo, qué sé El porcentaje es el que es Tampoco te engañen mucho Evidentemente Con ese trabe No vamos a llegarle nunca, ¿vale? O sea, las condiciones Serán justo las contrarias Para intentar llegarle Qué penita No es muchísimo más Es matarle esta parte de aquí Y con eso ya 18 Lo salvas porque estás a 19 Pero, claro Es que el trabe no es ese El trabe no es salvarón, ¿vale? Se muere conmigo uno Se va a morir conmigo el Keltas Que yo con nosotros antes No, se queda el toque GG está bien, ¿vale? Perdió, pero nos llegaron a cargar 6 puntitos, ¿vale? Verdecito de manual Vuelvo un poquito a las andadas Ahora mismo O sea, vuelvo un poquito a las andadas Vuelvo un poquito a lo que estaba diciendo Ahora mismo no me sabe muy bien El top 4 Pero Es un buen resultado Para esta partida O sea, esta partida En otro lobby Igual te puedes hacer un top 7 Así que bueno Salvamos y seguimos Una más Let's go Está bien Bueno, o sea, partida verde Enfilamos lo del sobre A mantenernos Ojalá todas verdes Es que ojalá 5 verdes Es que no le pido más a la vida 5 verdecitas, tío No creo que sea tanto pedirle Sí, está en YouTube Lo tenéis en YouTube El vídeo de ese Ya os he spoileado Ya, ¿qué voy a decir? De esa partida con cárcelo Ya el título de hoy del stream Está Spoileando Es de hecho A ver si tengo el vídeo a mano Mirad Es este videíto El logro de mi vida, ¿vale? Ese es el videíto que es Qué curioso Me salen mochilitas Me salen mochilitas aquí En el canal Que también subí algún videíto Por si alguien se iniciaba En la aventura de las mochilas El logro de mi vida Es verdad El mayor logro de mi vida De hecho Valoro quedarme a doble micromomia Yo soy súper enjoyer De estas mierdas ¿Cuánta economía hay? Tío, a mí una doble micromomia Me hace feliz Por ahora la voy a congelar Ya veré si me quedo o no, ¿vale? Pero la vamos a congelar Seguimos Ok El lleva esbirros mezclados Como nosotros El tema es que también puede ser marimán Y si el marimán no gana Tampoco es muy relevante Tampoco debería depender De tu vida de ganar esto No Pero bueno A mí doble micromomia Y plata no me gusta Y confío en economía a la vuelta ¿Vale? Y si no sale economía Pues ya veré cómo me apaño Pero a mí doble micromomia Y plata no me gusta Para... No sé Me da confianza la micromomia ¿Qué queréis que os diga? Soy enjoyer Sí, un poquito de la micromomia ¿Vale? Si no mala es subir Meter giro Y ver que sale de hechizo A ver si podemos agarrar un 1 Si no nos interesa el hechizo Que salga de primeras Repito La GIF es una curva Que estoy haciendo ahora muchísimo Y que me está gustando bastante Micromomia con micromomia Es que es sinergia absoluta Sea un ataque entre sí Sea un cariño Es la compo del amor ¿Vale? Es la compo del amor Esta que estamos haciendo ¿Derecha? Es por puro placer Daba lo mismo que la derecha ¿Vale? Pero me quedaba como muy Muy bonito Que pegase a la pequeñita Que se estampase contra la pequeñita Como que me daba Me quitaba el toque Y vamos a resultar al mismo ¡Vale! Bueno, ok Un triple con reno Siempre es muy importante Porque puedes sacar el triple Y hacer dolor a lo que te salga Es interesante Esto es subir Siempre Esto es comprar hechizo E imagino que congelo A ver Ventajas y desventajas De congelar esta tienda Primera desventaja Evidentemente Incluyendo que tiene un triple Pues es duro rolearlo Vale un triple Que ya estás al puntito Para poder hacer Primera desventaja De congelarla Te dejas un oro Te dejas un oro aquí Que no puedes remediar De ninguna manera Segunda desventaja La tienda es la que es Para la vuelta Pero es que como te toca Una misión de invocaciones No estás tampoco ni tan mal O de invocaciones O incluso de últimos salientos Entonces bueno Veamos No está mal Claro le metes esto a la vuelta Y algo de sentido tiene Y vas comprando las fichas De aquí congelando Es como sinergio Que te salga este hechizo Con que tengas que congelar Porque al menos Estás mejorando esa tienda Que congelas Y puedes ir apañando Fichapufadillas Era el otro golpe Creo siempre Era en cualquier caso Cuatro Ok Hemos ido con todo ambos Quería decir Yo voy con todo Él también Todos con todo Claro Esta mierda Esta mierda Esta Uuuu Uuuu Yo diría que esto es fácil Yo diría que esto es fácil Yo creo que esto se pasa Ahora hablamos Estos catástrofes Estos catástrofes Y a jerrolearla Invocaciones Con invocaciones Todo muy sinérgico Estos catástrofes Lobby de no muertos Lobby de bestias No hay robots No hay piratas Pero bueno Esto yo creo que está claro Vale Creo que no vamos a hacer aquí debate Tampoco da para demasiado debate Y mi duda es Si compras esto Con esto Obviamente O si compras esto con esto La micromomía Evidentemente la congelas Es que Comprar esto a la vuelta Es mucho peor que comprarlo Este turno Y probablemente O sea en cuanto a tiempo Lo que pasa es que Claro Comprando esto Aceleras antes la misión Pero yo creo que Hacer bien las cosas aquí No te vuelves loco Creo eh Es que esto es un 6-5 6 de ataque Que va a pillar muchísimo Todo el rato Incluso el town Mola mucho Y a la vuelta Ya veré como lo hago eh Estoy rayado Porque a la vuelta Me falta un oro Bueno igual me quedo aquí Igual a la vuelta Me quedo aquí A llenar mesa eh Y iré haciendo otras cosas Voy a colocar así Igual a la vuelta Me queda un turno eh Cojo taunt y dos fichas Y ya luego subimos Metemos toda la roseada Pero como no me salga Algo de economía Si Me voy a quedar aquí Un turnito A ver que tal Dios Invoca Invoca Mátame esto Ahí 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 Joder Que tío más majo ¿Cómo te llamas? Pralanglim Muy majo Joder Bajísimo Maravilloso Sé que hay una Micromomía sin que muera Pero bueno Claramente problemas Del primer mundo 5 de 25 Me voy a quedar Para mí es esto Con esto Y taunta aquí Para mí es esto Con esto Y taunta aquí Y alguno irá Y taunta al otro Cabeza cráneo Cabeza hueca A este Para que muera No Doble Mbappé No Este sin bufar Sudamos Turno 5 No Aquí ya vamos El grano bastante Que le entra uno A la vuelta Y era porque estaba bufado Y porque era un turno antes Y aún así me lo he pensado El de este turno Ya no tiene sentido Por mucho que sea doble Pero es que lo que he comprado También es doble Así que bueno En principio Oye Que a la vuelta de salen 3 mierdas Pues igual subes comprándolo Mejor comprar el doble Que cualquier otra cosa Pero Rarete No hay rir con esto Para hacer hueco El triple siempre Lo que salga aquí Es tu idea de hacer dorado Esta partida ¿Vale? O sea Lo que te salga En el triple a micromomia Triple a micromomia Que hemos forzado Como unos Borrachos Carry Pero no juegas Un poco borracho Por cierto Que esto esté ganando ataque Le da muchísima consistencia La salud es que vaya pillando Hace que tenga mucho valor Vale Me matas cosas Vale 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 Ahí Ahí Hazme daño Me gusta Vale O sea que aquí el embapés Que es demasiado bueno Joder Ya Bien Invocaciones Bien Bien Invocaciones Dios Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Y micromomia 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 Maravilloso Invocaciones Vale chicos Somos personas felices Nos faltan 10 Yo creo que a la vuelta Podemos tenerlo terminado Entre las que saco en combate Más las que puedo jugar Este turno Ojo Tienes que terminar Turno 6-7 Ya y aquí Como clavas el oro Tío Juego esto y lo vendo Y cierro Por aquí Quizás sí Si que tampoco necesitas Ir petar espacio Juegas esta Le sacas algo de valor Vendiéndola Para el cabeza hueca Y para las micromomias La vendemos Y clavas con el hechizo Porque no te queda Mucha otra opción Hizo que directamente Juegas Tampoco te comes la cabeza Y sigues tu aventura Con la micromomia No sé Esto es muy raro todo Pero bueno Vamos bien Vale A la vuelta se sube Comprando una Si queremos la podemos cambiar Con otra Y cuánto hemos dicho Que faltan 9 1 2 Y 6 En el mejor de los casos Son 8 Bueno A la vuelta jugando Una ficha Lo tienes A la vuelta lo tienes Si quieres El tema es que el triple Creo que lo vamos a hacer Del 6 Madre mía Hay 5 es buenos Pero también hay 6 es bueno El terror es buenísimo Por ejemplo La invocadora eternal También Micromia lleva congelada Ahí O sea No he releado tienda En 5 turnos Tío Jugando con lo que nos echan Apañándonos Que está siendo bueno Hay que decirlo Si no en algún momento Igual te hubieras rayado Y hubieras dicho Pues a tomar por culo Hacemos el triple ya Del 4 O lo que sea Pero como está siendo bueno Lo que te está entrando Te está sirviendo Para apañar turnos Pues mira Pues mira Pues va subiendo Con la micromia Ahí Tan poco bueno De decir Dios Que bueno Bueno de Nos sirve Nos gusta Aceptable al menos Vale Hemos ciclado ya bastante Falta esto Ojalá perder Ojalá perder Y ciclar todo Si no pido tanto la vida No me importaría A ver Perder y que me pegue poco La verdad Para pedir Para pedir Pues pedimos todo Vale Ah no pierdes nunca Que bien Que fantasía Está completada Con una que juguemos ahora A la vuelta La tenemos completada Me liva un poquito También a mierdeo A cositas de invocaciones Y tal también Perfecto Es que estamos jugando A 42 de vida Además Misión completada Que podrías completarla Incluso en combate Si por lo que sea Quieres comprar hechizo y tal Y que salte de combate Y empiece a funcionar en combate No es problema tampoco eso ¿Qué se hace aquí tíos? 2-5 Y ya está 2-5 Compraventa Y subir Es que hacer el triple El 5 me parece A 42 de vida Y con la misión Que tenemos Que es bastante tempo Y con esto aquí Me parece De cago en absoluto Otros tienes el hechizo Pero tampoco hay nada Que quiera tauntear Pero la verdad Es que para 2-5 Y subir Quizás hechizo Yo no puedo vender Un 11-13 ahora mismo O sea Si os referís a este Yo no puedo Sí Es lo que he comentado Me podría ser el caballito Pero también Pues había el terror O incluso el omega El goldri No Ahí lo me ganó En la invocadora Creo que no Volviéndome muy loco Lo voy a hacer así Y ya está No creo que este Lleguemos a sacar valor Nunca esa gema ¿Vale? Pero lo vamos a hacer así Y ya está Que se podría haber Completado también En combate Pero bueno Así me quedo tranquilo Y empiezo a contar Desde el primer choque Ya ¿Vale? Era una movidita Si no Está bien Es que la otra acción Era esa Llevarnos el hechizo a mano Y ya estaba No está mal No me disgustaba Llegarme el hechizo a mano Tampoco Ya empieza la fiesta De la bolita Esta bolita Es una cosa Esta bolita Es una cosa Con la mierda de combo Que llevo Y voy increíble Con esta bolita Yo sé que gano Es que sé que gano Es que sé que gano No hay que ser muy listo Para darse cuenta Que con esta bolita En estos turnos Lo que te echen Va a ser difícil Que te pare Es que Las invocaciones Son casi como El tamaño de sus bichos Casi ¿Vale? No literal Pero cerca Es verdad que este No va con bichos muy grandes Que bien Que bien Y más 4 Más 4 Aquí Más 4 Más 4 Para turno 7 Está de locos O para entrar De turno 8 Esta partida Hay que agarrarla Y no soltarla Esta partida Tiene que salir bien Tienes vida Tienes compo Tienes todo Tío Ah esto es subir comprando Esto ahora sí que sí No entro al triple Quiero invocaciones Y quiero que se mueran cosas Y a la vuelta Empezamos a montar A la vuelta sí Que te paras un turno en el 5 Refuerzas Compras esto Que sale el caballito Que alguien me había comentado Caballito para dentro Que sale No hay pirata tier 5 Con las invocaciones 3-1 Pero bueno Pues caballito El obrero es valorable En un punto Un poquito borracho Pero valorable Bullows Quizá Yo que sé Vamos viendo Vale lo que sale El 5 Ya ¿Cuántos turnos Hemos estado congelando Este triple chicos? Kangor Kangor es buena No pero no Kangor no hay Que no hay robots Que no hay robots Que es que llevo la microgummia Pero es por no muerto Invocadora Eterna Es super buena Estamos de acuerdo Por hablar Seises Pisotón No está del todo mal Aunque no es lo que estoy buscando Prefiero mucho antes un terror Un gold ring Bueno Habría que valorarlo Pero sobre todo Yo creo que aquí el tier Ese es el terror Creo que es la mejor De todas las opciones Junto con la invocadora Creo que son las dos opciones Que más te sirven Invocadora terror La microgummia está ahí La tía Como ha aguantado Es exagerado La microgummia esta partida Algo así De colocación Y además es que la que tengamos La hacemos donada Es que literalmente La idea Salvo que esto sea un desastre A la vuelta Es hacer dorado el 6 Que nos venga Es que esa es otra Es que la idea Es hacer dorado el 6 Que nos venga Claro que alguno dirá Pero no invocado la dorada No es demasiado bueno ¿No, Carly? Pues no Pero quizá Para esta partida sí Quizá es el camino Para esta partida ¿Vale? No sé si le llego Creo que sí O sea, no va mal Aparentemente Es un mes es mejor que la mía Pero es que esta misión Hace muchísimo Esta misión es buenísima O sea, tú ves su mesa y la mía Y dices Carly Te gana Tiene un par de fichas Que ver como las bajas No hay problema Vamos a ganar Y vamos a ganar tranquilos Es que lo de las invocaciones Chetadas Los cabezahuecas Estos que tanto le gustan A Campillo Aquí son los reyes Vamos Dentro de lo que le pongo a estar Aquí imagino que donde más Le pongo a estar de la historia Son aquí fichotes Y como mate este Les salen otros 2 7-7 Ahí Oiga, si es que se ha matado No me había dado cuenta Se ha matado De hecho ha sacado la misión Y se ha muerto De tocar con toda la bolita ciclada Yo que sé, tío Lo siento Abracito No le puedo decir otra cosa tampoco Lo he matado, tío Sin querer, eh Subiendo, grideando Sin... Prácticamente todo a su vida Sin mejorar Sin reforzar Simplemente porque Tienen la bolita esta Esto es Golden Dorado, señores Nos podemos poner Como nos queramos poner Pero esto es Golden Dorado Todos los días Coño Que sí, que sí Que permito Que sustómame, tío Pasaría una notificación de internet Disculpadme Esto es Golden Dorado Todos los días Hasta las noches y para las mañanas Voy a esperar a hacerle Dorado Para final de turno Pero esto es Golden Dorado Es que es muy win con Goldrin Ahora hablaremos Si queréis Pero son cositas Goldrin Que tengo ya el Taunt Uff Hasta qué punto es borracho Ah, está todo el punto de la historia Voy a tiendas, eh Pues voy a cambiar el HP Por cerrar con algo Porque lo que me está entrando Es como muy pocho Ni invocaciones Ni nada No está mal Esto no Aunque las tengo un poquito Bufadas Esto no Lo que valora es el Keltuzad Lo que valora es el Gatete Es Gatete Seguramente Aquí vamos Uy, ya bestias Están los que van abajo Va a ser Gatete Vale, chicos Bueno Conseguimos un buen triple No el perfecto Pero sí un buen triple Y además un buen objetivo Para hacer dorado O sea, quizá bastante bueno, eh Lo malo es el resto de errores Los errores han sido muy malos Vale, lo que no ha sido La parte del triple Lo que han sido errores Ha sido nefasto Así que mira Lo bueno es si pierdes Es que ciclas un montón la bolita O sea, un montón Todo lo que puedes en principio Vale, esa sería Buah, pero es que no pierdo, eh Es que yo creo que le vamos a llegar Es que no pierdo Bueno, si pierdes Yo ya no me voy perdido Pero no, no, no pierdo No pierdo esto nunca ¿Cómo voy a perderlo? No pierdes esto nunca Quizá con muy malos traves Lo empates o algo así Mira, va a ser el caso De hecho Que me viene entre comillas Bien empatar, eh Así que calladito Así que calladito Porque me viene bien Para ciclar a tope Aquí se va a morir, gente Tenemos mucha vida El poder de los gatos Es buenísimo Esto seguro No puedo ponerle tal Ni nada así chulo ¿Verdad? Qué pena Y eso también lo voy a picar Es mejor que la micromobia Un turno de refuerzo en el 5 ¿Vale, chicos? A la vuelta de la idea Subir al 6 Guau Sí, vamos a triplear A ver qué pasa No es una play Del todo clara Esta que acabo de hacer La de triplear esto O sea Pero bueno, lo voy a hacer Pero no es como en plan La mejor play de mi vida Triplear eso ¿Vale? De hecho ha salido Bastante regular Así, pisotón A tempo está muy bien ¿Vale? Nos llevamos esto a mano Que tampoco está mal Y ahora ya se empezará A quitar micromobia Pisotón Cositas Qué penita que loe el terror Porque es verdad Que el terror era ya casi GG Pero bueno No todo va a ir saliendo ¿Vale? 16 de vida No le podemos matar Murlocs y bestias Uf, qué miedo los murlos Es verdad que hay murlos En este lobby Literal el poder de esta misión Y voy tan tranquilo Es que que las invocaciones Tengan más 9, más 9 A estas alturas Es una barbaridad Más 9, más 9 Bueno, tenemos además Un golfin dorado ¿Por qué ocultarlo? Nos falta el caballito El caballito robot El caballito robot bestia De tier 5 Es es clave ahora mismo Es es clave Es es clave Lo que pasa que dices Yo me quedo en el 5 Si es para meter 7 roles Y que salga Pero es que igual Meto 10 y no sale Yo pago 10 oros Por ese caballito Pero es que tiene que salir Entonces seguramente suba Y ya rece por encontrar En el 6 Metido también el terror En la bolsa de cositas Que pueden salirnos Sí El caballito es la hostia Pero es lo que digo Es de dónde lo saco Es que no lo tengo claro Renacer aquí es muy bueno Evidentemente Todo lo que sea un titus O un Apoyo para orientarlo Incluso un bananero Para orientar cositas Igual que os digo Que esto tampoco era malo El bicho este Que nos salió tampoco es malo Igual que os digo Que el que nos hemos llevado a mano Tampoco es malo Vale, el que nos hemos llevado a mano También es bastante bueno El El plumi pelo aquí También es una invocación más Para esto Para que se pueda morir Aparece bufado Está de hecho muy bien El plumi pelo Yo creo que está fácil O sea, yo creo que le vamos a dejar De hecho al toque Lástima no matarle Porque nos estaría dando Ya alguna de sus recompensas Que ahora somos el gato Es que además Ha quedado tan clean ¿No? Jugar HP Y justo cambiar ya ese HP Del de Reno Que era súper útil en ese momento Al del gato Que tiene pinta De que va a ser útil El resto de la partida O que nos va a dar Alguna cosita por el camino Pinta verde No quiero yo ser demasiado optimista Pero pinta Segunda verde de la noche Señores Pinta que cerramos Segunda verde de la noche Es como muy complicado Perder el cantidad de vida Tan rápido Venga Triple Creo que prefiero triple A un Raptor Bueno La verdad es que el Raptor Es bueno, ¿eh? El triple es un oro más Y la opción de un terror Un pollo tampoco está mal El Raptor es que tiene su miga Del Raptor puede salir un terror ¿Eh? Hostias, tío Es que Voy a piquear un Raptor Por encima de un triple Hostias Un triste Raptor Es que el pollo No es tan bueno En esta coma Ahora mismo Es como algo Que quieres para el futuro Para el presente Prefiero el Raptor El triple tiene invocación Bueno, pero no Prefiere siempre esta invocación Que puede generar más invocaciones ¿No? Y además es sinergia Con Goldrin, obvio Yo me voy a conformar Con un puto Raptor ¿Vale? Es un poco triste Yo reconozco la parte De que esto es un poco triste Cara Y no es súper triste Lo que acabará de hacer Joder Si lo ves Por supuesto Que vamos a estar de acuerdo En que es triste Y la verdad Que cambiar esto Por esto Si alguien lo está pensando De hecho lo voy a hacer Digamos que a estas alturas No es la hostia El tema de No es la hostia El tema de mantener La Tortuga Ya a turno 11 Voy a meter un Reset más Es provocar Además que protege El pisotón Lo prefiero La verdad Lo prefiero Y he congelado Creo que otro Plumi Pero es lo que he congelado Lo que había para congelar Es más complicado de ganar Este también va a invocaciones Y aquí gana el que más invoque Le veo a él Creo que un poquito superior No lo sé Este le veo más rival ¿Vale? También va con los Onixia Este tío sí que me da Un poquito más de miedo Repito En el peor de los casos Estando a 42 de vida Nuestro problema es que nos gane Que nos pegue Pero que nos cicle Evidentemente Todos los vengares posibles Porque se nos muere toda la mesa Entonces es como Bueno Problemas Sí ¿Quieres ganar? Sí Tampoco vamos a irnos a llorar Si esto acaba así O sea Si esto va Uff Se trae a enamorar Si este tío te pega Y te Hay que matar Si matamos los Tier 6 Tranquilos Vale Bueno Tier 6 Tier 5 Que es el otro Uff Que buen trade Nos va a ganar Por una mirita Creo Ah No 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 Dios Que maravilla Que maravilla Vamos a ciclo a tope Y hemos empatado Que fucking maravilla Madre mía Que partida Cuando las cosas van así No Vamos a picar La modificadora Creo Sigue a picar este Y Andresce Ay Vamos a ver que sale Este le quiero Vale Volvemos a encontrarnos Harry Potter Borrachos míos Moriture te salutem Este error siempre No estás jugando nada a Goldren Goldren es un mero acompañamiento Ahora mismo Hay que valorarlo Pero este error Hay que valorarlo Pero este error Sobre todo aquí Lo que estamos buscando Es town para este Le vamos a meter Una gemilla No Estoy contento con mi HP Gracias No quiero cambiar De Aspiradora Bastante fantasía Chicos Bastante fantasía La partida Y Battleway Muchísimas gracias Por esa suscripción Battleway Tío Bienvenidísimo Y muchísimas gracias Por esa suscripción Tío Se agradece muchísimo Esos 30 mesazos Y ya hombre Ya los cabezacraneo Han estado muy bien Pero que si no rayamos Afuera Vale Quizás más atrás Este town No sé por qué Le he colocado tan adelante Quizás Podamos echarle Un poquito más Para atrás Claro El tema es lo que dice Saga Los muslos 500 500 Totalmente de acuerdo Saga Esto muy muy ganador No es Vale Pero yo creo Que oleamos A un verde Que flipas Y con suerte Top 2 Top 3 Con suerte Yo creo que top 2 Va a ser difícil Que nos lo arrebaten Con tanta vida Es verdad que hay un par Aquí que también Tienen mucha vida Pero yo creo que Que top 3 Y luego tiene que haber Un tío que haya High Roleado Murlocs Que parece que es Sirena De hecho Pero tiene que haberlo Que hay lobbies En los que no coincide A este tío Le pegamos 15 A este tío No le echamos Por qué límite De daño De hecho Este tío Nos cicla poco El tío Nos ha dejado Un poquito a media Pero bueno Vale Venga Tengo 5 Que lento Se están muriendo Para darme Hombre Esto es un bananero Siempre Está muy bufada En las otras Pero esto es un bananero Siempre Por el mismo motivo De antes Voy a ver Que hay aquí Pues sería un town Sobre todo Algo así Yo lo siento Por los cabezas Pero hasta aquí Tampoco tengo muy claro Que este triple Sea demasiado bueno Ven a hacer Mira Goldring Se congela Con un oro No lo he congelado Pero igual Con cero sí Igual con cero Sí que es congelable Y es congelable Y es congelable Con cero Y es congelable Con cero Renacer a bananero Era valorable Se lo ha echado a Goldring Pero a bananero Era valorable A terror No a terror Creo que es porro Pero a bananero Era valorable Siempre Siempre va a terror O a Goldring Aquí Goldring optimista Sí que voy a congelar No lo he congelado antes Pero sí que voy a congelar Por un oro extra No Pero así Es caro De cojones Pero lo voy a congelar Vamos a ver Que nos cuenta el real De primeras No mucho Ahora veremos Lo que hay escondido Pero el scam El scam Es justo lo que nosotros Humillamos ¿Vale? Con invocaciones Humillas al scam Otra cosa es que tenga Un bicho 600-600 en mano Bueno De ahí ya Te me cuidas Pero por ahora Lo que le veo No es gran cosa La verdad El veneno Es veneno Que no está mal Pero No me da miedo La verdad Si estoy jugando Invocaciones No creo No creo Que ni acerca La verdad No sé Habrá que verlo Dependemos un poquito De los tracks Como caban quedando Pero no lo veo yo La verdad Para que este Nos arrebate la win aquí Invocaciones Mola Invocaciones Mola Ah Que va Que va Ni de puta coña Este tío está en el lobby ¿Qué te va a dar? No es que no llegue Que ni se acerca Lobby de O sea Compos Los scans No te da miedo Claro La que te da miedo Es la de estadísticas No la de scan La que te da miedo Es esta La que da miedo Es Sirela Vamos a intentar Echar al otro Y sin líos Mantía No está mal Bajo Bajo Brank Ya para más Invocaciones Si es que Más o no 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 Ya está No te vas a jugar En torno a eso Esto es una basura Espero no tener que jugar A scan Como te da que jugar A scan Significa que estoy Jodidísimo Está muy bien Ahora sí que se lo vamos a poner El bananero Vamos a dejar Como estamos Si me saliera gratis Lo cambiaba No voy a pagar 3 horas Tengo 42 de vida Pero no olvidemos El objetivo es el top 2 Creo que el objetivo máximo De esta partida Y realista Es el top 2 Hablar de top 1 Creo que es mentira Entonces cierras con todo Y ya está Y aguanta lo que puedas Vivo hasta intentar cerrar O asegurar el top 2 Punto Vale Objetivo clarísimo Repito Top 2 Y luego vemos Lo que lleva así Pero va a ser difícil ganar Partida muy tranquila Muy limpia Muy bonita No me arrepiento para nada De jugar a lo que hemos jugado Igual nos llegamos a top 2 Digo objetivo top 2 Pero este tío Va con la compuena Muertos perfecta Cuidado O sea que espero Con la vida que tengo Aguantar lo suficiente Para que Se acaben matando Entre ellos Uno a otro Ese es el punto Eso es lo que yo Por lo que yo confío en top 2 Igualmente quizá le gane No me veo tampoco 100% perdiendo Ahí va a andar la cosa Creo Hay que matar el varón Antes que el invoque Ahora Eso lo considero importante Y aún así Quizá no lleguemos El papaya aquí Es muy bueno Muy bueno también Cuidado que no estamos Jugando a Charly Ya han pasado Un par de cosas aquí Muy buenas ¿Varón? Si le mato a varón Le he ganado Si no hay que verlo Este tío no me va a poder llegar Este tío creo que ya Ha mierdeado lo suficiente Lo siento por él Pero este tío Ha mierdeado lo suficiente ya No hay No hay película Que contar aquí ¿Vale? No sé Haciéndolos traer de otra manera Te podrías llegar O quizá sí Quizá sí Quizá en buenas condiciones No veo porcentajes Creo que somos favoritos Pero quizá en buenas condiciones Sí que te puedo ganar O sea no favoritos De cerrar un 100% Quizá favoritos De cerrar un 60 Un 70 Algo así Quizá un pelín más No lo sé Pero bueno Vamos a ver qué tal Que se nos cuenta Sirelita ¿Qué tal Sirela? Aquí están Tanto las bestias Contra el listo De los muslocks Ah triple niño Está bien Uy guau Espérate ¿Y Titus? Es Titus Es Titus Joder Ya hay alguna ira Y triple esto Y te apoyo Ya claro Es Titus No se va por plume pelos Ay tiene escudo Viene con escudo Ay que bueno Estitos con escudo Es verdad Es verdad Es verdad Lo tenía escudeado No estaba yo Siendo consciente De ese detalle Tan bonito Esto por si me sale Otro plume pelo Tío Para poder Tantear uno Lo digo totalmente En serio Acabo de hacer Ese play 4-1 El cierre Está bien O el propio Titus Vamos a cerrar con Titus Que también puede traer Invocaciones Vamos a ir así chicos Yo creo que ahora Si hay que ponerlo Están delante Estos tienen renacer O escudo divino Así que confías En que aguanten por eso Pero hay que ponerlo Estaban delante Para cada un hueco Para lo demás ¿Stats? Complicado Vale complicado Creo que con una combo perfecta Por nuestra parte Se le podría llegar Pero No tenemos esa combo perfecta Ahora mismo Necesito que se muera El gold ring Bien Eso es bueno Combo perfecta Significaría sacar algún Es que solo tiene dos fichas O sea ahora mismo Que me esté mostrando al menos Solo tiene dos fichas Y no son tan tan grandes De más que de escala Más que nosotros O encontramos ya mismo Las dos fichas Que necesitamos nosotros O estamos fuera Complicado Que no imposible O sea complicado Que no imposible Lo que lleva O sea no es en plan 2000-2000 Que ahí sí que Apagas y te tiras No me toques el Titus Coño Eso es importantísimo Que muera Para aguantar otro golpe Le llegamos ¿Eh? Con esto que tenemos Le llegamos Si no me nipé al Titus ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace? Yo creo que es suficiente Ni tan siquiera Llevamos la compo Muy bien Esto es una compo Sin pollo Esto es un poquito Me pasó a mí el otro día Que me ganó un tío Y va como un low high roll Y me ganó un tío a bestias Vamos un bananero Un Titus Y poco más Y va a ser un GG Bastante sencillo Nos van a sobrar 27 invocaciones Este otro es el caballo Pero bueno Igualmente te sobran 27 invocaciones Ahí queda lo que sobra XD Le mato Esto me duele O sea Que esto me lo hicieron A mí el otro día Es que luego te pasen En contra Y flipas Estás jugando A pene los muslos Pa 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 Dices Voy volando Y llega un tío Con bestias Con cuatro mierdas Montadas Y te pega Y te pega 35 Y es en plan Que no iba mal Que este pavo Si que iba bien Este pavo no es el de antes Que iba a scam Este pavo si que iba a las estadísticas Hostia El que me ganó El que me ganó a mí el otro día Que iba a la misión De los veces últimos alientos Nosotros llegamos La del Esta vez Esta me va Esta me va No se ha contado Pero Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad No hay mucho que comentar Es que fijaos lo que es Fijaos lo que es la compu en sí Yo que sé Vale Yo que sé Yo que sé Terrorífico Literalmente terrorífico Es terrorífico Es terrorífico esto Pues bien Pues Chavales No quiero yo decir nada Pero hemos puesto Un nuevo reto Para abrir sobre No me gustaría abrir sobre hoy Que lo abrimos ayer Pero si que me gustaría Sacar otro top 1 Como hagamos otro top 1 Abrimos sobre directamente Y además Lo dejamos a puntito Bueno a puntito Lo dejamos bien encaminado Para seguir con la noche perfecta Es que yo no esperaba ganar Y mucho menos hacer letal O sea Cuando he visto el 700-700 Yo tengo 40 de vida Intenta trabajártelo Consigue el pollo Consigue si puede ser algo dorado Es que es Un bananero Uno Un bananero Un titus recién pillado Un bananero Un titus Y gold ring dorado Eso Rellenado de mierda Y la misión Vale que la misión Es verdad que apoya Ya está O sea pero 5 fichas tío 5 fichas No son 7 bananeros No es algo aquí que digas Dios ¿Cómo vas? Y teníamos dudas Hasta yo mismo Teníamos dudas De hacer el gold ring dorado Incluso yo mismo Tenía dudas Me acabé decidiendo Por hacerlo directamente Ya porque me acabó saliendo El cambio HP Y dije pues mira Lo tiramos ya Y ya está No es buen lobby Para Gallywix Jamás 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 en mi putísima vida Reconoceré Haber hecho este piqueo Jamás Jamás O sea Carri Te paro por la calle No sé qué Carri ¿Te acuerdas El día que piqué Este guf En lugar de Gallywix? Perdona Que yo piqué Guf En lugar de Gallywix Perdona No mancilles Mi nombre así Perdona Perdona ¿Qué estás diciendo? De que yo piqué Guf por encima de Gallywix Mientras estás inventando Vamos a volver a hacer una GIF La estamos spameando un montón Y está saliendo bien Así que bueno Tío Escúchame Ese Gallywix Se los lobby terrible Creo que había Elementales Puede ser Pero Elementales y demonios Dime la verdad Pero es que Bestias No muertos Bueno dragones También está bien Bestias y no muertos Que no puede haber piquéo Gallywix Pero es que No sé Ni idea Es que la misión sola Elementales y dragones A lo mejor demonios No subidamos Entre comillas Porque demonios Se juega a combo Con lo de Relac Y las otras dos Eran malas Bueno Era jugable Gallywix Era jugable O sea que manda Gupen de chapa Pues yo piqué Gupen de chapa ¿Vale? Qué desastre Qué desastre Al 3 En turno 3 ¿Vale? Hay que encargarse Lo difícil contra la curva GIF Es encargarse De sacar economía Para no quedarte luego pillado ¿Vale? Es muy importante este turno Pues sí Puede ser Jugar una ficha extra ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y él sube Ah, yo no meto ficha Yo no meto ficha ahora mismo Yo no meto ficha Yo voy a intentar aguantar esto En principio le vamos a pegar siempre Habiendo subido él Esbirros mezclados Es imposible que nos llegue Es imposible Voy pensando en el mejor de los De los puntos Le vamos a pegar Le vamos a pegar un daño más Pero bueno Le vamos a pegar un daño menos Somos majos con 3 en este caso Y a la vuelta Y a la vuelta vemos Pero no Mi intención ya Si no se tira este turno Es no tirarlos tampoco a la vuelta ¿Puedes mirar Whatsapp? Puedo, Ibadino Debería tener miedo Vale, estoy viéndolo ¿Qué me quieres decir? Ah, eso no es del pasado El otro día lo estuvimos viendo en stream Eso lo estuvimos viendo en stream El otro día Sabéis de lo que está hablando Ibadino Dame un segundito Voy a subir Voy a piquear esto Esta es la curva Vale, la que sube este turno No me ha quedado el todo bien la curva Pero bueno Tampoco muy grave Sabéis de lo que está hablando Ibadino Me ha pasado una foto En la que le ha salido algo Como en internet Algo que hacer Que es concretamente esto Albion Online Es un MMORPG no lineal En el que escribes tu propia historia Sin limitarte a seguir un camino prefijado Explora un amplio mundo abierto Con cinco biomas únicos Todo cuanto hagas Tendrá su repercusión en el mundo Con la economía orientada al jugador de Albion Los jugadores crean prácticamente todo el equipo A partir de los recursos que consiguen Es que hay que reconocerlo Todos los comentarios están hablando de eso Pero la voz de doblaje es muy buena La voz de doblaje de este anuncio está muy bien Es como que penetra Ya puede ser una mierda Pero la voz de doblaje está muy bien Hostias Hostias esto Hostias Y esto lo completo en dos turnos Esto hay que valorarlo también Sí, sí, sí La del medio vamos a olvidarnos ¿Vale? Eh, es uno o tres Voy a ver si la voz me inspira Es uno, eh Es que esto se completa de golpe Es el camino del uno, eh Es que esto es muy bueno Pero esto dando oro desde el turno cuatro Es un high roleado oro que lo flipas, eh Esto ya más oro que lo otro Lo piqueo, ¿verdad? Creo que no tengo para completarlo del todo literalmente este turno Con rol quizá Pero quedaba feo o raro Se podía haber roleado, eh Se podía haber roleado a ver qué pasaba Lo he calmado y he decidido no perder oros por ganar oros ¿Vale? Pero no estaba mal, eh Porque quizá perdías oros para oro Pero eran oros que estabas ganando para luego, ¿vale? O sea Gary, yo vi ese roleado A ver si me sale un hechicillo de uno O algo así rápido para comprar No está mal No está mal Lo que pasa es que tienes que vender dos Uno para rolear otro para comprar Creo que era... No O era vender uno Era vender uno, eh Era vender uno solo No estaba nada mal, eh No estaba nada mal la idea Aquí ya obviamente hemos completado Creo que teniendo aletacía Lo prefiero siempre el doble moco Bueno, claro que has completado Si ya has completado con esto ¿Cómo que? Pero prefiero el doble moco a 2-2 Prefiero doble moco a 2-2 Yo creo que sí Saler de aquí y coger doble moco Yo creo que sí Dando buffo y yo también extraer Y oye El poder del doble Y el... Y el quitarte una ficha de mierda Porque era una ficha de mierda Claro, ¿qué pasa? Un pequeño tip para esta misión Yo esta misión la cojo siempre Cuando me sale muy rápida de completar ¿Vale? O sea Idealmente la completas en un turno Dos turnos o tres ¿Qué pasa? Que esta misión te empieza a generar un oro Desde ya Entonces ese oro que estás generando Luego es dos oros Luego es tres oros Luego es cuatro oros Entonces lo vas acumulando Empezar a completar este turno nueve Es una basura No vas a acumular nada Pero tener esto desde turno cinco O entrar de turno seis Cuidado Cuidado que son muchísimas cosas ¿Vale? Porque es un oro que Son dos oros Que son tres oros Que son cuatro oros Y todos los turnos Te están dando oros de más Todos los turnos ¿Vale? O sea, todos los turnos estás Para así decir Generando más oros de los que Normalmente hubieses generado Con esta misión Si la sacas antes de tiempo Entonces súper recomendable Mi consejo con esta misión Es siempre el mismo Si os sale Para completarla rápido Cogerle para adelante ¿Vale? O sea Es el punto en el que Hay que entrarle sin pensárselo Por eso Aunque estaba muy bien La de comprar por uno o menos Me he decantado por aquí Buenas noches Robert bonito ¿Qué tal todo, tío? Bienvenido también a Yocito Good por encima de Gali, eh Good por encima de Gali No, no me reconozco Este es este Buff aquí también además Y sale un Rilak Pues oye Sale un Rilak Pues no nos vamos a engañar mucho Tenemos una play Facilita Como llega a salir un Rilak Mismamente Voy a echar uno más Voy a guardar otro town ¿Vale? Un Rilak aquí es clave ¿Vale? Así que vas a tener suerte Pues ojalá que sí O sea, no te desea ningún mal campillo Pero ojalá que Ojalá que tenga suerte Y ojalá Vale, a ver qué tal se va dando No sé Me veo fuerte Esta noche Están siendo Están siendo Es que esta partida ha sido brutal Como ha salido Es que va sola Esa misión La misión de la bolita Va muy, 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 muy sola Y por cierto ¿Habéis hecho la taberna de esta semana? La pelea de taberna Yo he entrado por curiosidad Porque vi cositas por Twitter Está muy interesante Es curiosa Es curiosa Si le quería echar un vistazo Si queréis os la enseñar Por esta partida Si me lo recordáis Si alguien no la ha visto Pero creo que los que Lleváis jugando Herston Toda la vida Creo que es imposible No echaros unas risas Con ella ¿Vale? Está muy, muy chula Está Campillo Os la voy a enseñar Después de la partida Para que veáis Créedme Es distinta a todas las demás Es distinta a todas las demás Y está muy, muy chula Esa taberna de hoy Ah, se puede acceder Siempre desde fuera de la taberna ¿Cómo se puede acceder? ¿Has metido algún truquillo Que puedes hacer De alguna manera oculta O algo así? Está muy chula Ahora os enseñaré Cómo es Pero me ha gustado bastante Yo creo que a todo el que lleve Como digo Un tiempo Buah, que hostia Te metes este pago Menos mal que juegas a 50 vida Solo bueno Juegas a 50 vida ¿No? Que bueno Me mete una hostia brutal Sí, pero yo que sé Juegas a 50 vida Va a full tempo Es tempo man Pues bueno Me he quedado 30 y pico Que es duro Pero bueno Repito Muchísimo oro Para generar ahora Cosas Es clave O sería súper interesante Encontrar un Rilac Súper interesante A tempo Y esto también O sea A falta de lo que estás buscando Pues pique a cosas que hay en tempo Que sean mejores que esto Maravilloso Absolutamente maravilloso Y el 2-4 Nah Yo creo que es trazo 2-4 Me refiero al 2-5 HP no queda mal HP en vez de bufos Estoy valorando HP en vez de esto HP en vez de esto HP en vez de bufos Un 2 Un 3 Un 4 Y si hacen las 2 Y si vendes Ya pues queda Ya Es que el spell Hijo de ton Sí Vamos a piquear spell Y ya está Y en un par de 4 Lo metes Algo así chicos Vale Veamos que tal Algo así va a ser Súper cómodo Súper contento Que se me muera Rilac Se me muere Rilac Digo yo que sí No quiero pensar En que no se me muera Y esto repito Es valorable Vale He dejado la taza Pero eso Uff Voy a pegar a la izquierda Con el área Suena desgracia Es que encima El tolero lo ha reventado Aparece con un doble área Elementales En lobby Sin piratas Me cago en la hostia Por lo menos ganas Vale O sea por lo menos ganas No ciclas Pero por lo menos Tampoco estás asumiendo daños Mira más jodidas tal que yo La verdad Más jodidas tal que yo Por lo menos ciclas A ver Era un toque de Rilac Tampoco no volvamos locos Vale Era un toquecillo a la tienda Tampoco voy a vender Voy a subir igualmente Es que Están ahí Bran y esas mierdas Y Es que Lo de esta misión Se ha quedado rápido El oro que tengo Es una barbaridad Mira Dame algo chulo No Aquí no me voy a piquear nada Giramos Estás contra test Pues ojalá Poder presentar algo decente Porque por ahora no mucho No mucho Voy a piquear esto Voy a vender el moquete Vamos a renacer Y a meto otro giro Si le doy Rilac con renacer Muy bien Turno 9 Que se apañe No es muy presentable Lo que llegábamos Este turno no es Y robar esto a este turno Hombre Si lo lleva ya está bien Si lo lleva ya está bien Si no es bastante Bastante normalito Yo que quieres que te diga Voy a meter dos tons aquí Ah claro Me ha dado el moquete antes Me ha dado esto aquí Porque se me ha muerto el moquete Al lado de este Tiene sentido Vale Le doy esto Pero Te se frota las manos ¿Creéis que te se frota las manos con esto? Yo no entraría O sea Si no lo llevo orientado a esto Yo ni de coña entraba Pero ni de coña O sea Yo con esta mesa no le entraba ni de coña No sé si lo hará Pero yo no le entraba Turno 9 A jugar lo que llevamos nosotros Sin tener nada sinérgico en su mesa Sin tener nada sinérgico Oye Que lo llevas ya medio montado Llevas un par de fichas Que se pueden aprovechar Sí, ok Pero sin tener nada montado Yo creo que esto No sé Yo no lo valoraría Yo en su caso pasaría Sumisión en sinérgica a tope Si es que el tema es que Yo creo que monta esto Le pegan 15 Y está jugando a 12 de vida Yo creo que es un error O sea Yo creo que es un error Como una catedral En dos turnos se muera Esta Lo hemos comentado un poquito antes Me la saca en turno 5 Para que empiece a ciclar A turno 6 Un turno más Es el límite Yo diría Voy a piquear esto Voy a ponerme a 31 Por si me pegan 15 Un poquito porro Pero bueno Verán o Titus Es clave aquí Son clave No olvides reclutar campeones No es suficiente lo que aporta el pollo El 2-8 no está mal Mejora la taza creo Vamos a piquearlo Por piquear algo Tampoco estamos aquí Super mega happy Mejora la taza Pero vamos Por muy muy poquito Y está muy bien Está muy bien el cierre Este sí Vale Este dragón sí que es una buena ficha Para ir piqueando ¿Por qué no Urzul? Yo que os digo de Urzul ¿Por qué no el tejedor? Yo que os digo ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque la vida Porque la vida Porque Urzul Porque los demonios No existen ahora mismo O sea bueno No existen Sí bueno No existen Salvo el tema de Rilak Y el 3-1 este Y este dragón Lo demás es Inexistente Es el mejor consejo Que os puedo dar ¿Vale? Las demás partes De demonios Dadlas por inexistentes ¿Vale? El 2-1 chiquito ¿Verdad? Por hacer el triple este turno No lo sé Si me queda la opción De jugar en el Gora No lo sé Y la que es la mejor ficha De demonios Claro Es que Urzul Yo que queréis que os diga De Urzul Yo que cuento Queréis que os venda Que salvar mínimo El top 4 Que yo una vez Vi un amigo Que jugó Urzul Cada uno ya Con su movida ¿Sabéis? Estenas del turno anterior Fueron muy malos Poco que hagamos este turno Consigimos mejores tiendas Este está bien Me echará el 6-4 Creo Y este también lo voy a piquear Vamos a ver Creo que voy a echarlo aquí Para agofar un poquito más ¿Vale? Creo ¡Ay! El hechizo de demonios Se me ha pasado ¿Verdad? El hechizo de demonios Esto lo quiero piquear Es verdad El de comer con demonios ¡Aj! ¡Aj! Se me ha pasado ese chicos Lo picaré en el futuro Creo que prefiero Buffar tiendas por ahora Que dar de comer a este No lo sé Tengo dudas ¿Eh? Nada Quizás ir dando de comer Directamente Quizás ir dando de comer Está bien Está bien el turnito Es verdad Es verdad El demonio ese se me ha pasado Chicos El demonio El hechizo de demonios nuevo El demonio no es Es un hechicillo Estaba fijándome en el de Hacidad Gritos En el de En el otro Y ganamos A ver Ya está Esta es la ficha que te da el tempo aquí ¿Vale? Ya está No hay mucha más historia Encima le snipeó un peradito Este va bien Este tío viene de pegar 11 Va primero No confiaba mucho en ganarle Así que ganarle Es una maravilla Maravilla Porque además Me he cagado un poquito Podría haber echado El activador de grito aquí Pero claro Probablemente El porcentaje también cambiaría Probablemente Si hubiese más hecho Eso el porcentaje cambiaría Bastante peor Sin haber comido dos veces con este Que fijaos que no vamos tan sobrados Quizá Tenemos muchísimo oro Podemos subir El tema es que ¿Hay alguna ficha del 6 que me interese? ¿O algún hechizo del 6 que me interese? ¿Hay alguna ficha o hechizo del 6 que diga Scarry tienes que subir por esto? Es que no lo veo Hombre esto Puede estar bien Kalecos Batman Voy a piquear Goldiempos y Transición Yo que sé Tampoco voy a vender el cuento de la falange Sí, el hechizo de escudo divino no está mal El hechizo de escudo divino no es una mala opción Pero bueno No es suficiente para subir Creo que te quedas por aquí Refuerzas y ya está Te gustaría Te encantaría Encontrar este doble O encontrar alguna cosita así Sabiendo que no muero nunca Y nunca este turno No, nunca Y nunca ¿Qué llevaba la anterior? Uh, sí, 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 sí Bran y Titus Hay que verlo Podría ocurrir Ay, me pasa en uno, disculpad ok, os llevo buscando media hora estos dobles, pero no salen así que no va a ser suficiente para ganar el lobby, ¿vale? veremos si para aguantar un poquito pero el escalado que te da un Rillac Renacer y uno de estos sin Titus sin Bran y sin dobles ni triples es poquito es extremadamente poco no sé cuántas veces en los últimos turnos GG, vale, o sea, si no sale Bran no sale Titus, no salen los dobles si no salen eso, coge el papayo xd top 5, necesito un muerto necesito un muerto no sé si lo intentó, puede que sí ahora lo veremos, igual no, puede que no también necesito el Titus o el Bran sobre todo ya, tío son 17 euros por turno que no estoy jugando turnos de 10 euros, tío voy a subir por el spell este también que más fichas ahora en la tienda y este también lo voy a piquear y este también, seguramente y este también no sé muy bien por qué he piqueado esto es flojísima la tienda de stats pero bueno, la vamos a comer todos los dos a la vuelta los quiero es valorable y sobre todo si tienes tanto y tienes esto esto es muy valorable es extremadamente lo voy a congelar es tan valorable que lo vamos a congelar vamos a limpiar un poquito la mesa vamos a hacer lo malo vale, y aquí lo voy a decir ya tiene nombre y apellido lo malo aquí ¿alguien se sabe el nombre y apellido de lo malo de lo que vamos a plantear esta partida? tiene nombre y apellido lo malo aquí, eh bueno de malos te la juegas son 50% bueno, nombre y apellido creo que todo es nombre todo es apellido creo que va junto lo malo aquí es Bruja Zarza eso es eso es lo malo aquí tienes un counter de manual que es la Bruja Zarza pero es que no tienes mucha más play tantos de estas tiene que echar a grande de hecho, vale no, no creo que muera, eh o sea, considero que mira, sí que le entró a ver, iba con Brani este iba con Brani con Titus ya no, no tenía nada le entró y encontró Brani Titus qué cabrón en fin, da igual es que no puedes no puedes hacer esa transición en dos turnos a turnos nueve no puedes hacer es que es normal que te comas quinta, joder o sea, no puedes poner yo lo metí a turnos siete y estoy como estoy a turnos siete no puedes hacer lo mismo dos turnos después es una barbaridad me puedes matar mierda mierda bueno, vale al menos voy a agufar me ha jodido un par de cosas pero bueno y yo estoy sin Relax sin mi prima sin... o sea, yo estoy desnudísimo esta partida, eh hay que meter el escudo ya o sea, ese escudo divino es clave y esperemos que se nos muera ahora veremos cómo colocamos que hay que colocar para que se mueran por la... cuatro, maravilloso maravilloso porque está sufrida la misión es súper buena el héroe es el que es voy a picar esto para hacerle counter y llevaba a Bruja Zarza ¿la seguirá llevando? no, no esto es un cierre que puse y ya está se tiraba con Goldring y movidas así seguía a pillar la Sindoray seguía a pillar esto tía, ¿seguirá llevando a la Bruja Zarza ahí 27 turnos después? el que come tiendas se podía piquear no lo sé el demonio cochino creo que es quizá un poquillo, sí y voy a empezar saliendo de esto se acabó el optimismo no está mal yo no puedo piquear un alterar aquí hay, tenía que... uh, esto es muy bueno esto es muy, muy bueno la primera vez que me salto la partida pero esto es muy bueno no, me han tirado contra bestias no ya, Titus ya, 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 ya y sí que voy a meter Titus sí que voy a meter Titus igual salgo de este es que todo es demasiado porro esa sensación tengo yo es muy gritty esto que acabo de hacer quizá esté más atrás no sé si es para garantizar el otro es que se me va a morir casi seguro este no lo sé, ahora veremos igual hasta se me muere el 6-4 y hacemos el ridículo histórico o sea, contra bestias no es tan loco pensar que el primer demonio que se puede morir es el 6-4 va a ser GG, va a ser GG va bien, vale yo me doy por contento con mi top 4 yo no voy bien o sea, tu compo no puede ser un Rillac y un Elemental Build desde turno 7 creo que ha sido hasta turno 13 vale, lo que has conseguido ir a turno 13 ha sido un Titus vas sin Brand vas sin Titus vas sin... dobles de estos o triples claro, para qué vamos a hablar de triples acabo siendo Rillac siempre me trae a ver me acaba de traer como el culo no puedes no es suficiente partida vale no es suficiente partida se va a morir primero el 6-4 somos artistas del tradeo ya más atrás tampoco creo que pudiera colocar el 6-4 o sea, lo escondes detrás de estos y metes Rillac en otro fondo no lo sé en fin, artistas del tradeo artistas del tradeo yo que queréis que os diga vale, no era mi intención que se muriera el 6-4 ahí pero bueno los otros dos sobrevienen digo, a malas que se muera este pero nada, que no se muera ninguno está bien, eh contra bestias tiene algo de sentido que no se muera ninguno pero bueno, es que claro es que decidir colocar contra bestias y además va fuerte y de todo y bla 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 o sea, es como que no te lo mata y encima va fuerte gracias yo hice también guardadas antes así que no me voy a quejar ¿muerto? gracias me da pena por la racha de dos top 1 seguidos pero bueno 12 y 20 a la noche noche perfecta 5 verdes 3 de 5 vale, 3 de 5 ahora es fácil ¿vale? vamos a intentar asegurar dos top 4 facilito ¿vale? intentamos sacar dos top 4 vamos a jugar tranquilos no vamos a jugar super mega greedy guarda mucha vida que se muera en otros y sobre todo mucho tiempo en midgame ¿vale? sobre todo metemos todo el tiempo posible en midgame si encontramos tortoriana si encontramos irel lo metemos ¿vale? ni siquiera te salió el hechizo de cambiar HP que esa es la la palmadita la espalda más sencilla que te pueden dar con Goof ¿no? la del cambio HP bueno, pues lo dicho bien contentos o sea 3 verdes no me voy a quejar es cierto que si ahora sale una roja puede que estemos hasta en negativo o sea, puede que los 106 puntos que hemos subido claro me puede que me quiten más de eso si sacamos un top 8 pero bueno lo hacemos porque no ¿vale? mi cromomia es vital para la noche perfecta vamos a ver si conseguimos cositas chicos let's go home 1 es precisamente una opción muy safe vamos a picar Finlay a ver qué pasa ¿vale? chicos y no estaba mal tampoco el varón toda floja son los 3 servers que valorabas aquí George me parece un poquito porro ¿vale? George me parece porrillo pero estos 3 sí que estaban bien los 3 o sea, bueno cada uno pues más seguro menos seguro según la armadura ¿no? pero bueno vamos a ver si nos sale algún héroe que podamos jugar con más chapa de lo que suele llevar un Gallywix crack no está mal es crack de hecho es crack coges jugadas cambias HP crack creo que de hecho el original tiene 12 de vida 12 de chapa así que a jugar eso sí voy a jugar o voy a intentar ser full tempo ¿vale? voy a coger esto y vamos a jugar a por top 4 la partida que luego puede no tener continuidad por las bestias ¿vale? pero de primera como ahora me salga aquí la 5-2 ya sabemos que tenemos algo construido como en tier 2 a turno 3 o turno 4 no salga la 5-2 esto por si alguien no lo ha visto ¿qué pasa aquí cuando se quedan los 0-1 en la mesa vivos? no pasa nada ¿vale? molaría muchísimo que nos pegásemos detrás los dos pero no no pasa eso nos quedamos nos quedamos normalitos subimos y aquí problema grave también no tienes curva a la vuelta ahora veremos cómo lo hacemos ¿vale? pero es un problema grave no tener curva a la vuelta garantizada o grave o algo grave entonces vamos a ver cómo resolvemos te va a pegar siempre curator son 3 daños que asumes lo que tiene que curator tenga ficha extra quiero 2 verdes tío 2 verdes nos quitamos el logro noche perfecta prefiero que haya nuevos logros a que estén los antiguos ¿vale? que esté la de 2 top 1 seguidos otras cositas así ¿vale? es que noche perfecta tiene que salir 2 más 2 más 2 más tío 2 putas partidas más esta y otra y tienes un crack que no te disgusta sobre todo si te sale el cambio HP sobre todo si te sale el cambio HP según lo utilice como pasado esa partida con Reno pues esto es muy bueno nos ha dado curva al juego dicho eso nada lo jugamos a la vuelta el hechizo ¿verdad? le voy a tirar la mano a ver si el tío se porta creo que vamos a coger pirata y hechizo y jugamos todo a la vuelta y tomamos las decisiones a la vuelta no se va a aportar me va a meter caña al cabrón yo no te voy a tirar nada si tengo que asumir daños asumirle daños ¿vale? pero yo no te voy a tirar nada es que quiero jugar las cosas yo que sé esto igual había que jugarlo para mitigar un par de daños no, este le juego me cago me cago me cago pero a ti ya le juego el hechizo no el hechizo no lo guardamos y además tomamos la decisión con más calma la vuelta viendo lo que sale a la tienda no sé si ha sido muy bueno jugarlo viendo lo que lleva no sé sería a ver mitigas uno dos daños ya está uno creo que le dieron uno un daño a mitigas vale la 5-2 es muy buena te orienta más a bestias que a piratas claro te puedo jugar dos bestias directamente también nada vamos a por Rendel no, 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 no prefiero esto prefiero esto con Rendel 7 nadas o bestias tienes 3 completadas ya mismo vamos a por Rendel joder hay un poquito de porro en mí lobby sin murlos dadme un segundo es que la máscara logo al light igual no sirve para nada en este lobby ojo eh que igual me rayo y pillo ya pero es que los amigos del camino es verdad recta lanza es verdad recta lanza venga pero es que no hay no hay murlos en este lobby y con fuertecito vamos allá es que la tienda es demasiado buena quizá como para pasar disculpad que las he cambiado de posición en casi la río jugaremos así señores jugaremos así el tiempo que llevamos es bueno creo yo y nada de completar la misión o sea ya es un poquito cuando nos lo propongamos ay ese trade no me mola él también va muy bien de tiempo hay que decir que él también muy bien de tiempo este queda muy bien este golpe así que ha quedado chulo venga me sirve me sirve siendo favorito él encima aquí calladitos nos sirve subimos con esto a ver y completas a la vuelta igual renta eh bueno y completas a la vuelta nada es lo que dice es que completo si quiero a la vuelta a completar tengo el hp si quiero completar a la vuelta tengo el hp vamos a subir es porro es porro estoy de acuerdo campillo aquí o sea completo la vuelta usando el hp si quiero y ya está vale incluso puedo subir hp y misión completada por eso es tan bueno crack o por eso mejora crack en meta de misiones un héroe que dices me faltan dos cosas pues tira el hp y te ayuda a completarlo y tener esto completado un turno antes es muchísimo vamos a intentarlo vale yo creo que se puede yo creo que se puede subir subir y cerrar la misión a la vuelta las dos cosas vale al final es comprar una naga y una bestia vale no es tanto no es tan complicado creo una naga y una bestia ya está vale y tienes un par de tiendas subes un par de tiendas y si es necesario vendes esto para forzar una tienda más porque rendel lo quieres a la vuelta es que te mete ficha en mesa rendel si son dos tiendas tiene que ser una naga y una bestia en dos tiendas la primera la vamos a ver para tomar la decisión de subir son tres tiendas son tres porque claro y cuatro porque lo que vas jugando va haciendo hueco y te puedes quedar a otras cosas si son unas cuantas tiendas igual hasta cuatro son varias las que podemos mirar nada nada vamos a subir seguro el rendel es que son dos fichas a mano a final de turno o sea significa que casi puedes hasta ponerte a subir aprovechando el tempo que te da y la economía el tempo y la economía que te pueden dar el tempo que te pueden dar y la economía que te da seguro esas fichas la bestia la voy a piquear ya lo aviso ay pero son tres es verdad son tres son tres no dos es verdad me quedan tres es verdad es verdad igualmente llego voy a hacer el cálculo tres se puede llegar si sale una buena tienda en el giro se llega vamos a jugar a que si llegamos si sale una buena tienda en el giro se llega tienen que salir dos vale entre nagas y bestias si yo creo que si llegamos a comprar dos bueno a comprar a jugar lo que no voy a poder hacer aquí es rolear vale chicos coño y no tengo hueco para el render ni hueco ni tiempo estaba pensando en como dejar la mesa pero ni hueco ni tiempo gano y subo y aprovecho la economía que me de render de hecho intento subir y roll he forzado llegar y no lo he jugado que fantasía os prometo que no estoy trolleando el reto y no le he llegado no pierdas el 0,1 nada está bien has subido vas bien de tiempo él está en el 2 es verdad que has usado tu hp esa es la parte negativa perdón él está en el 3 pero tú estás en el 4 ganando y subes meter render y subes es verdad era simplemente hacer una play de joder quitar una y meter esta pero es verdad que también iba muy justito de tiempo me como demasiado el turno cuando las misiones el hechizo me garantiza 3 5 la otra opción es rolear es rol normal o es hechizo me garantiza 3 5 y rendel siempre da el de mayor o sea que me garantiza 2 5 pero vendo ficha claro error normal también te pueden salir de 2 5 o mira por lo que sea sí error que no pero claro el error normal te puede traer esta miseria la mamá no está mal por ser optimista y si me dan el doble en el 50 mira el que me den está bien o el tanto el doble vale podría ser peor vale podría ser peor vamos a decir que podría ser peor seguimos son dos fichas igual hasta subimos de nuevo a la vuelta si el tempo nos aguanta igual subimos de nuevo a la vuelta porque tienes una mamá para dar empaque aquí cuidado cuidado y esto es subir y ir sacando 6 es vale los efectos de final de turno se activan el doble de veces mamá es segura prefiero el doble prefiero el doble que el town aunque no estaba el town muy mejor no no tanto si si tanto es que esto es un rosal 6 es que esta misión con esta ficha y sacando economía por el camino es un rosal 6 y es lo que hemos perdido el turno primero de sacarla pero prometo que no estoy troleando que vamos a acabar ganando el lobby bueno haciendo un top decente que bueno dios vaya hostia le metemos prácticamente esas 14 imagino y estamos en tier 5 ah él también él también ha subido este tío también es un valiente vamos a subir puestos llevamos top 2 wow hay gente muriéndose o cerca de y la mamá da tempo y la mamá nos pongamos como nos pongamos este turno da tempo aquí si que rolea aquí ya en tier 6 piquear esto me parece un poquito 3 no 3 no Hay un poquito de porro Es que yo no sé Yo me puedo morir aquí Transicionando esto No, no cogerás nunca Vamos a intentarlo Al final es la play ganadora Pero Es muy bueno y es muy malo a la vez Es muy bueno Y es extremadamente malo a la vez Es muy bueno Porque es lo más ganador que te pueden dar Pero hay que transicionarlo Hay que transicionarlo A 12 de vida la has cagado A 34 vamos a ver si llegamos 34 que no son 34 Vamos a ver donde nos quedamos este turno Vale Es que en dos turnos igual estoy muerto también Ese es el punto Va a ir todo muy close Uf, ese trabe que acabamos de pegar 15 Mira, cualquier trae menos ese de hecho Vamos muy close, eh Extremamente close Y claro, si no te dan nagas Vas jodidísimo Es decir, como lo consigas Has ganado el lobby Pero hay que conseguirlo Ni lo voy a intentar Ni lo voy a intentar, eh Ni lo voy a intentar Literal que voy a piquear esto Y esto tengo esto Ni lo voy a intentar, eh Ni lo voy a intentar, chicos Ni lo voy a intentar Me da mucha pena Pero ni lo voy a intentar Bueno, vamos a ver que sale aquí Si sale un doble restauranza Ya vemos que pasa Vale Es que igual es restauranza el que vendo para el triple Es que vende restauranza para el triple De verdad que había una parte de mío O sea, bueno, una parte Que me parecía viable Está caro Le tiene que salir algo Pues estamos cómodos Yo que queréis que os diga ¿Vendes el bichillo este? Hay que vender una de estas dos Para meter esto Esto es muy bueno Creo que prefiero vender este Un poquito de codicia Tampoco nos debería matar Y roleo porque no me gustaba nada La tienda que me da las gafitas Así Vale, chicos Así de colgación Tampoco me entusiasma esta No lo sé Si me da el hechizo no está mal El hechizo es un oro, ¿vale? Pirata es muy buena con esto Pirata no la puedo vender aquí nunca Es muchísimo tempo Y esto va de tempo Si te pegan 15 estás jodido Quizá me arrepiento Viendo como Mira que lo tengo Todo taunteado, ¿eh? Hay una ventanita ahí En la que En el orden que quedan los trades Se abre Pues Esto va a ser Muy determinante Para la partida, ¿eh? A ver, le puedes nepear Toda esta parte del final Y que no sea tanto daño Que no sean 15 Pero me ha jodido El combo con los ataques Vale Ah, son 15 Estamos muertos O sea, estamos muertos Estamos jodidísimos Ese golpe que te pega Si metes todo el tiempo Para combar los ataques Y en la ventanita Que se abre te pega Le han muerto Ya por luchar por el top 4, chaval Esto contra muertos aquí No te pueden pegar aquí, tío Lo que tarda en morirse Y saltar este Provocar Es el único sitio En el que no te pueden pegar Lo siento por la misión Que vamos a pasar de ella Lo más vasto Esto tenía su gracia también Con la misión Bueno, algunas cositas Por si van a enero luego Te cargas el 4 o 5 Contra muerto No creo que tan cagados Vayamos, ¿no, tíos? Como para decirte Cargas el 4 o 5 Contra muerto No sé, digo yo, eh Que igual me equivoco Que igual sí que habría que hacerlo Y entender que vas No muy flying Me voy a llevar mis dos fichitas Y ya está Quizá haber metido un girito Por si dejamos otra cosita mejor Se podía haber hecho También es perder un oro Entre comillas O sea, que es el oro Que pierdes por el que esperas ganar Un poquito aquí se Vale, seguimos Vamos a ver qué tal, ¿vale? Uf, 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 uf Así va a ser de colocación De hecho, así Bueno, más o menos Entre el caballo y este No lo tengo muy claro Pero vamos a dejarlo así Venga, tengo Un poquito de miedo, ¿eh? Un poquito de cantidad de miedo De que me mate el muerto No, hombre, no Va con Rila que esto, no Te saquean el intento Ahí va Y tenemos el 20 y pico 20 y pico Que es verdad Que le hemos pillado este turno Que no lo estaba casi valorando Vale Opciones de que mueran Uno, dos y tres Pueden llegar a morir, ¿eh? O sea, como los tres de arriba Gané a los tres de abajo Guau Dios Como te toque este tío Ah, no, pero este tío Es el que me ha tocado Uy, te puedo volver a tocar ya, ¿eh? Como te toque este tío Pintas mal Y este también Ah, este es mejor De curator para abajo Parece un poquito mejor la cosa Uf, solo muere uno Vale Hay que encontrar cosas para ganarle Va con la misma misión con nosotros Pero él sí que está jugando Rectalanza Tiene toda la pinta Se lo ha dado a la propia misión La play más Tocha, más fuerte Que creo que se puede jugar En este lobby Con esa misión Es lo que tú querías jugar De hecho, lo has medio intentado Pero ya te han pegado Suficientes hostias Tienes que conseguir fichitas, ¿vale? O sea, se le puede llegar, ¿eh? Pero hay que conseguir fichas No estoy este turno para esto Pollo, titus Goldrin Ese tipo de cositas O sea, que necesitas Más final de turno Sí que es picable esto, quizá, ¿eh? Te faltan demasiadas cosas Pues no No estoy viendo lo que venía a buscar La verdad Venga, titus ayuda, ¿eh? Titus abre una ventana Que estaba cerradísima Titus es un poquito de luz Titus es un poquito de luz ¿Vale? Pero Pero el pavo pinta que va como va ¿Vale? O sea Vamos a verlo O sea, vamos a verlo ¿Vale, chicos? O sea, no puedo decir otra cosa Vamos a ver qué lleva Pinta complicado Vale, vamos a usar la palabra complicado Pinta complicado esto Ojalá me equivoque No lo hago Seis rectalanzas Se ha conseguido este pavo Yo iba con uno pensando en hacerlo Seis rectalanzas O sea, lleva doble rectalanza Ahora turno once Vamos a ver los traves Pero no quiero definir yo mucho Lo que lleva este tío Trescientos Trescientos El error está muy bien ahí Está bien, es GG No podemos hacer nada Es que va Va La definición de high roll Tío Ya hubiese querido yo hacer esa compo ¿Sabes? Y me ilusioné, ¿eh? Me salió el reptalanza Pero Me pegaron 15 el turno que me salió O algo similar Y los roles fueron los que fueron Y entró Hice tres roles Y entró Un Waldron Es lo que entró de Nagas, ¿vale? Así que es lo que hay A ver, ¿qué os voy a decir? Como partida mala de la noche Es buena Como reto de intentar noche perfecta Es un desastre ¿Vale? O sea, como partida mala de la noche Me puede servir ese cuarto, quinto, sexto Pero mirad Que si hubiésemos quedado cuartos Servía, ¿eh? El cuarto para el reto servía Si hubiésemos quedado la parte de arriba Pero no Una pena, ¿eh? Es eso, es Literalmente Tú estabas ilusionado Con un reptalanza Que te había tocado en el triple Diciendo a ver si puedo transicionar Y el rival Iría ya con un reptalanza dorado En ese turno Y nada, nada Es que no pude O sea, lo valoré Lo valoré Lo intenté Lo piqué en el triple Al turno siguiente Intenté ver si salía alguna guilla Pero claro Es que si no te sale nada Ibas ya tarde Te tienes que frenar Vamos a darle la última, chicos Qué penita, ¿eh? Hemos tenido la opción del Del top Del 5 top 4 seguidos a mano, ¿eh? Let's go No salió nada No salió nada Repito, en cualquier caso Como partida mala es partida buena O sea, está empatado en quinto y con cuarto Pero claro Pica por la noche perfecta Porque no hace la noche perfecta Intentamos cerrar en 11,4 el stream ¿Vale, chicos? Let's go Bueno, let's go Let's go Me escojo en el let's go Let's go Tengo la pantalla llena De la chavilla Lo de la taberna ¿Qué dije? Os la voy a enseñar En un segundo Aprovechando Y Danilovich Muchísimas gracias Por esos 15 meses De suscripciones, tío Muchísimas gracias De corazón La vamos a intentar Hacer una vez ¿Vale? Os voy a poner el chat En modo emoticonos Para que sufráis un poquito ¿Vale? La vamos a intentar hacer una vez Antes de jugar la última partida La noche de Battlegrounds Es que está chula esta taberna Está chula De verdad que si sois De la vieja escuela de Hearthstone Creo que os va a hacer Algo de gracia ¿Vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo Y que le intentéis vosotros también Un intento ¿Vale? Dura muy poquito además He puesto el chat En modo emoticonos Para que me deis pistas Si queréis con emoticonos Pero no con palabras ¿Vale? Mientras dure Solo mientras dure esto Porque es un poquito De averiguar De adivinar Si Comercivo que empiece Que no tiene pinta No me empieza el Battlegrounds No me empieza la taberna ¿Cuáles son vuestros mejores emoticonos? Señores Dejadme alguno De los más bonitos que tengáis No empieza Expresad lo que sintáis Si algún VIP habla Le quito el VIP Avisad si estáis A partir de ahora No quiero que los VIPs hablen Quiero solo emoticonos ¿Vale? Si algún VIP habla Me reservo el derecho A quitarles el VIP Porque es gracioso Que sea Bueno Que sea en silencio ¿Me entendéis? Hola Es ese nevado El de Shin Chan ¿Qué cabrones? ¿De quién es ese? A ver si consigo enseñaros La taberna esta semanita Que está chula Es muy para nostálgicos ¿Vale? Es muy para nostálgicos De Hearthstone Por favor ¿Puedes entrar? Solo quiero que la gente Pueda ver la taberna Nice Voy a fallar Os aviso que voy a fallar Pero os recomiendo Que vosotros lo intentéis Tenéis aquí Un montón de cartas Con un nombre Y tenéis que ubicar Ese nombre Con el esbirro ¿Vale? Silvana es brisa veloz Venga Por cierto Hay más cartas Que fichas en la mesa Así que algunas sobran ¿Vale? Si acertáis Pasa esto Si falláis Se resetea Con otras nuevas fichas Y tenéis que volver a empezar Panque araña De locos Esta me la sé también Voy a mierdear seguro El moco también Me lo sé Ah y larva carroñera Es esta También estoy seguro Moco del pantano ácido Mítico Buah Y aquí ya voy a empezar A sufrir Este es muy mítico Algo de Alquitrán Hay va Hay otras silvanas Que cabrones Para que leas bien ¿No? Gigante relojería Podría ser este Geodad de Mana Que porro Tarántula importada Ah Esto es una tarántula Ni idea de esta carta Debe ser nueva Pero Voy a fallar Así veis lo que pasa Si fallo Tío ¿Cómo se llamaba esta carta? Esta carta La joder La verdecita del medio Hostia Hostia No sé ¿Cómo se llama esa carta? No es mística Ah Mística Pelomaraño Me suena que es esto De hecho Pero bueno Voy a dejarla por ahora Se llama Emboscadora de Torre Petrolífera ¿Qué dices tío? ¿Se llama emboscador esto? No, no Voy borracho Ahora mismo No la veo esta carta No la veo No me acuerdo Como se llamaba Ah Trepador de Alquitrán Espera 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 Sí, sí Trepador de Alquitrán No la veía Truán de Segunda Este va a ser Este el Truán de Segunda Vale ¿Pescador? Es una pescador ese tío Es una pescador ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pescador tío? Porque no hay un pescador Sí, sí, sí Pescador de Arrastre Colmilla Este es un pescador Este también me lo tengo que saber Este es súper mítico Este es de la beta Maestro maldita sorbe chispa Aquí un mierdeo seguro Mística pelomaraña Este es un ingeniero de sonido Tiene cara de llamarse Pocic Vale Y aquí ya no puedo fallar Este tiene pinta de ser un iniciado Este tiene pinta de ser un iniciado Gigante relojería Es que esto es un gigante relojería Esto es un reloj Tiene forma de reloj Emboscadora de torre petrolífera Y está tirando piedras de petróleo No es una princesa Ni una geoda Es una emboscadora de torre petrolífera Vale No es princesa Jujurán No es rompescarcha Y mirjar No es irvanal la acusada No es alavisa desloquecida Es iniciado Fuente del Sol No es Saidan el Escarlata Este tío no tiene nombre de Saidan Y no es geoda de mana Pues a mí esta tontería Me encanta Vale chicos A mí esta tontería que han hecho Os quito ya en muchos modos emoticonos Si le queréis dar un try Si queréis conseguir vuestro sobre Y probar a ver si la pasáis Yo la hice esta tarde Está muy muy guapa Muy muy guapa Te tengo que caer a muy fácil No fallo una No puedo fallar una Es imposible que falle He jugado 10 años este juego Imposible 100% que falle Si falla se resetea con otra ficha O sea Como que empieza una nueva partida Vale Claro Si solo jugáis Battlegrounds No vais a entender nada Esto es para los nostálgicos Para los que Recordéis el gesto Estándar mítico O sea Bueno hay algunas que son nuevas Como veis Pero bueno Yo también las sufro con esas Pero bueno Está muy muy chula Ojalá las peleas de taberna O sea Para mi gusto Fuesen siempre algo así O sea Algo más Como un juego Una especie de minijuego Anexo al juego Más allá de que a veces Una partida estándar Con reglas modificadas Que eso bueno Yo creo que ya queda un poquito Más atrás A mi me encanta esto Que sea Una partidita O sea Poner los nombres Y todo eso Me encanta El trepadando al kitran Si no me acuerdo mal Era el 1-5 Que tenía a provocar Y que en el turno del otro Ganaba 3 o 4 de ataque Ganaba 3 de ataque Creo Algo así Se convirtió en un 4-5 De 3 manas Claro Y lo que dice Resarch Los nombres Son solo para las legendarias Es lo que dice Lo que dice Resarch Muchas veces ese truquito Ahí queda Carcelero por gusto Vamos a piquear Carcelero por gusto La otra opción es Silas Si llega a haber piratas elementales Te piqueo Silas Pero solo con piratas Y dio de chapa Te voy a piquear carcelero Si le acabamos de mostrar Cusito La has visto tu tío Te recomiendo Que si no la has visto Que si no tiene ni idea Que va Aunque lo tengas Que le eches un vistazo Si no se lo has echado Que te metas a la pelea Que te va a merecer la pena Bueno igual te arrancan los huevos Pero te va a gustar Es para los nostálgicos Si no la has visto De verdad que recomendación De que le eches un vistacillo Recomendación super a tope La he visto y la he viciado Grande Cusito Es que está guay Y así para los nostálgicos Me cago en la hostia Me ha entrado Tanta nostalgia Que me estoy cargando Después de años sin jugar Es que está muy guapa Le podéis echar unos cuantos tries Que está muy muy chula Pues hicimos una pruebecita Para mostrárselo a la gente Más que nada Y salió a la primera ¿Vale? Hay otro modo de adivinar Con la carta más vieja ¿En serio? Que chulo eso también Hostia me parece guapísimo ¿Otra pelea de taberna? ¿O está disponible ahora? Qué maravilloso O sea, tiene entrada oculta Está muy guapo eso también Let's go Vean Vamos a hacer guapo Aquí vamos a hacer una curvita clásica Bueno Podrías picar Pégate, igual no Es que esto me garantiza la GIF Yo últimamente ya os digo Estoy muy tirado la GIF Esto me garantiza la GIF Porque me hará ahorita Que necesito la vuelta Para subir comprando una Ya está Hola, cari ¿Qué consejo me das Como novatillo en Battlegrounds? Yo el consejo que siempre doy A la gente que entra nueva Es Hasta turno 7 Prácticamente no roles ¿Vale? O no roles O prácticamente no roles Hasta turno 7 Es el consejo que suelo dar ¿Vale? No busques fichas Simplemente compra Lo que tengas a tempo Y decide tu compo A partir de turno 6 Turno 7 Si puede ser con un triple que saques ¿Vale? Vas comprando cositas Comprando dobles No sé qué Llenando la mesa Pero no te obceques en rolear Porque ya tengo un pirata A ver si consigo dos piratas No ¿Vale? Jugando con toda la calma Y sin rolear Apañando lo mejor que hay en las tiendas Me salgo a una tienda A comprar dos mejores Me salgo a una tienda A comprar dos mejores Y ya estoy llenando mi mesa Y a partir de que tenga la mesa llena Sí que busco calidad Pero solo ya cuando tengo esa mesita llena Yo creo que voy a picar el dragón Por ser dragón Porque me puede dar Uy que se ha muerto uno Hay que jugar más agresivo Otro consejo Si veis que hay un muerto Jugad agresivo ¿Vale? Porque el muerto Siempre se lo dan a uno de los tres Que va a último Entonces aquí ahora mismo Prefiero haber piqué o silas Que carcelero Pero bueno Piqué o carcelero Le voy a hacerlo ¿Vale? Vamos a dejarlo así A ver qué tal Repito Si te pegan Lo bueno es que Entras en la bolsa del muerto Entras entre los tres últimos Así que no es muy grave Aquí que te peguen Pero bueno No más para que te peguen Para bien o para mal Consideras que vas fuertecito Para bien imagino Joder Ya lloro de haber piqué ese doble Pues salía el doble Y que me haya salido O sea no es lo que quería ¿Vale? Wow Te he ganado Está bien ¿Eh? O sea me refiero Está bien No celebrable Pero que como digo Al haber muerto Pues es menos problema Que te vayan pegando Porque te tocará el muerto Y podrás aprovechar ese turno Para subir o lo que sea Doble dragón me gusta No tengo invocaciones Quizás la última Quizás la última Orientando la partida de dragones Son malas misiones Lo que pasa es que la última Se completa fácil La del medio No es que sea muy difícil de completar Es que no tengo ninguna invocación Ni mesa Ni entienda Entonces es como bueno Va a ser esta ¿Vale chicos? Pacto de almas Y hasta donde lleguemos No es una buena misión No es lo que esperas Sacar de un carcelero Pero hay lo que hay Y la buena es esta Pero Invoca tú a 15 birros Voy a piquear el doble Porque esto ya es un poco de la casa Porque amo borrachos Vale O sea el doble ese Ya es un poco piqueo borracho De la casa Yo hay cosas que no puedo justificaros mucho Simplemente me gusta Me lo piqueo Y ya está Y congelar por farolilla y HP Imagino que nunca No Intentas llenar mesa O lo que sea Con un espía O lo que te toque Alguien me puede contestar Al carcelero ¿A por qué el piqueo de carcelero? Codex Por la chapa Porque en meta de misiones Los héroes que tienen mucha chapa Te dan misiones más fáciles de completar ¿Sabéis? No ha sido el caso Justo esta partida No estamos demasiado felices Con la misión que nos ha tocado Pero en general te puede tocar Buena misión Mirad aquí pique Guf Que es quizás el peor héroe del juego En cuanto a poder de héroe O de los peores Pero es que como carcelero Es que yo no sé ya opinar Ya entre Guf y carcelero ¿Qué queréis que os cuente? Pues lo piqué Precisamente por eso Solo y solo por eso Y repito Ir perdiendo es una putada Pero es una putada Un poco menor En el punto en el que hay muerto En el lobby ¿Cuántas hemos hecho? ¿Quita? Vamos a poner menos Uy El muerto para completar La misión es malo Ya Bueno pues la vida Bueno Pegas un golpe Y a la vuelta la completas Obviamente subes Y voy a hacer plata A la chep Yo que sé Más 4 Más 4 El 3-1 Para hacer más ataques Pero comprar 3-1 A turno 27 Para que no jugamos Una vuelta ¿Vale? La raza más fácil De jugar Hostias ¿Cuál es la raza Más fácil de jugar Ahora mismo En Battlegrounds? Para mi gusto Fácil y buena bestias Justo Es aprenderte Una compo Y bestias Es la más fácil Goldring Pollo Varón Invocaciones Se acabó No muertos No es difícil Y salen con mucho tiempo Si no Pero me está preguntando Que está empezando a jugar Yo diría que bestias Yo si tuviese que elegir A qué me hago ahora mismo Ahora mismo Porque los metas Luego varían Es a bestias Aprendería a jugar bestias Pero no forcéis No forcéis Porque forzar no funciona En Battlegrounds Aprendetela Pero si tienes que jugar En otra partida robots Aunque te vaya peor Júgalo Porque forzar Es muy desesperante En Battlegrounds Demonios No seáis cabrones A ver Demonios con tejedor Para empezar 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 Puede estar bien Pero yo ni tan siquiera Eso recomendaría Creo Vamos a subir Se activa los dos Además este turno Van de la mano Vamos a vender 3-1 Vamos a ver Qué pasa aquí Vale Hay dos opciones De triple Bueno Menos de una piedra Es el que quería Vale No es por Venirme arriba Pero es justo el que quería Estoy por venderlo Para tirar HP Nos van a pegar Vale Pero repito Estar en la zona baja Esta partida No es Un drama No es un drama Es que al final Battlegrounds es un juego Que por ejemplo A diferencia de TFT Yo cuando juego TFT Yo abro TFT Y tengo ahí Mi TFT comps abierto Con las comps Bicheando A ver cuál voy a jugar Y la me dio fuerza Vale Pero Battlegrounds No es nada forzable No lo recomiendo nada No recomiendo nada Forzar Nada Pero es que nada Es que tienes que jugar A lo que te es el juego Para eso es muy importante Saber cuáles son las wincons Por ejemplo Bestiar Normalmente lo juegas Cuando descubres un Goldring Murlocs Cuando juntas Quizá los dos tier 4 El Orfeo Perdón El Bargeal y el Besugo Calengos para dragones Aunque Claro Es que si veis aquí Si intentéis aprender aquí A jugar dragones Por ejemplo Igual estéis jodidos Porque pensáis que La mejor compu de Calengos Es la de Calengos Sin Calengos Y no Es con Calengos Mejor Vamos a ver qué tal A ver cómo cerramos 11,4 11,4 Volver a la zona esa 11,5 Mola bastante Y dejar Oye Si me dejo la noche Casi perfecta También me gusta Aunque no haya quedado perfecta Vale Es un 6 eso La vuelta Si queremos El alete a cielo Ya es mofarse Al final Es un poco también Aprender a jugar En torno a tu mala suerte Como sabes que te van a tocar Los peores Pues entras a Entras a La ficha esta Que entramos antes Para asegurar el triple Vale Nos van a pegar Nos van a pegar Lo que nos tengan que pegar O entrar a DS No son 15 No son 15 Vale Se van a aparecer Pero no lo son Y repito Estar en la zona del muerto Es un poco kamikaze Pero no es tan mal Como en otro Ni me lo pienso Caleguitos Trala tempo Estoy por piquear esto Creo que se piquea siempre Tejedor por esto E intentamos salvar el turno Lo que pasa Que claro Vamos a ver La letra pequeña Es que Intentar salvar el turno Suena muy bien Pero repito En lobby de muerto A la vuelta Te pueden dar el muerto Si pierdes esta Yo en un lobby normal Te piqueo esto Y se lo pongo de alterar A siempre Pero en este lobby No En este lobby No lo voy a hacer HP HP está bien ahí HP vamos muy bien Con él Tranquilito En este lobby No lo hago Aprovecho para ver si me matan Y subir de taberna Hay curvas prefijadas Entre comillas Para llegar hasta el 4 Lo de subir al 5 o al 6 Depende más o menos Es que es muy intuitivo Depende de la compo Que quieras jugar Hay compos que se necesitan Más subir Otras que no Si vas a jugar Robots Desvivo Te la puedes jugar en el 4 Pero si quieres jugar dragones Es muy difícil jugar dragones En el 4 Pero yo aquí Como vi orienta a dragones Sé que mi objetivo es calegos Y que tengo que subir Aunque sea un poco suicida También porque hay muertos Pues lo oriento a dragones Esto es un poquito al final Sinérgico Sabéis Es como una manera De pensar global No sé cómo decirlo Veo que me han salido dragones Pues los piqueo Porque sé que es una opción greedy Pero es buena opción greedy Y el lobby con muerto Ay mierda Es verdad Se me quedó este tiro alguno Qué putada Ni me di cuenta Nada más te se ha alterado Déjamelo vivir un poco Un par de golpes ¿Iquierda? Centro Ah, qué pinita Está bien No son 15 No son 15 Lo que pasa es que tampoco Eran 15 nunca O sea, estoy celebrando Estoy celebrando que 6 a 11 Sean 10 Rollo, no son 15 No son 15 Ya, bueno Pero 15 no eran ¿Muerto? Puede ser una odora, eh Vale, me lo dan Me lo dan Me lo dan Pues yo voy a subir un turno más Y vamos a piquear esto A ver qué sale Esto se llama Gridear Gridear como un enfermo Lo más roto ahora Por cierto Son los murlocs No es congelable Esto, ¿no? En ningún punto Es congelable El eructador ¿No? O sea Y valorar Transicionar Como es que Murlocs Lo vi sin robots Claro Otro punto muy importante Es entender Que las invocaciones Ganan al scam O a los venenos Que es lo mismo Que los venenos Ganan a las estadísticas Y que las estadísticas Ganan a las invocaciones Para saber más o menos Según lo que hay en el lobby Que es mejor En un lobby en el que no hay invocaciones Es muy bueno el scam O el veneno Pero en un lobby Donde hay muchas invocaciones Es basura Demonios Basura Dragones Murlocs No muertos Y piratas Solo hay invocaciones No muertos, eh Y Murlocs Gana todo Porque tiene todo Pues un poquito, sí Un poquito, sí Eso es ¿En qué momento Voy a transicionar a Murlocs? En el momento en el que Se han vuelto la raza más fuerte Es que el 5-2 Es una transición Que tiene sentido Por tener esto Son dos venenos No lo voy a hacer Pero me quedo Con las ganas De congelar esto No lo hago Lo compraría siempre Siempre No lo voy a congelar Pero lo compraría siempre Si no hubiera que congelarlo Absolutamente siempre ¿Hay elementales? No Vamos a poner este dragón Hay invocaciones Dentro de la mano Incluso Esa es Ok No puedo picar la piratilla Estos dos dragones Yo creo que un turno malo Vienen de arrajar Basura No muertos Contra no muertos Por ejemplo El escam es terrible Esto es bastante sólido Esto para seguir La línea Kale sin Kale Yo sé que esto puede estar bien Pero esto es bastante sólido Un 4-4 Ahora mismo Un 4-4 Está muy bien Un 4-4 Puede ser relevante Vale Va a ser Kale con Kale Estoy que lloro Estoy que lloro Ahora mismo Siempre vas a piquear esto Porque te sobra Y el Tao Te imagino No puedes quitar este Quizá aquí puedes quitar este Quizá sí que puedes quitar este Dejarte la letra al cielo Pero se van a acabar yendo los dos Creo Se van estos a la vuelta Nos cargamos este quizá Pero es que en verdad Esto tampoco tiene mucho recorrido O sea Esta se quedará Esta se quedará Esta se quedará Y luego tienen que entrar Brahm Mas Kale Yo creo que esto No tiene mucho recorrido Ah y el Murloc Por el 3-2 Es que es el Murloc Por el 3-2 El Murloc Por el 3-2 Ese punto Ese punto es cierto Por el 3-2 De descubrir Es muy bueno Se ha que escala más Pero como digo La escala no es muy relevante En el punto en el que Igual acabo quitando los dos Pero es verdad Que si salen Murloc 3-2 De descubrir Eso es lo que me hace Decir dejar esto Murloc 3-2 De descubrir Entiendas Wow Bueno No es lo que esperaba Este dragón malísimo Del cual acabamos cerrando Con él Pues mira Por lo menos ahí tienes Hostia Ni de coña esperaba ganar Le faltan invocaciones Va con mucho ataque Pero no tiene invocaciones Ni de coña esperaba ganar Pero ni de coña Maravilloso Porque iba a jugar Por debajo de 15 vidas Sufriendo Claro Y que valorar Que los gritores de dragones Son especialmente buenos En este lobby Por el Bueno en este lobby En esta partida Por el pacto Por esa misión Wow 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 Como dijo mi perro Wow ¿Qué pasa con esto difícil? Yo creo que este turno no le sacó valor Yo esto lo voy a piquear A ver qué pasa Le voy a echar un vistazo al rey Es un oro que puedo perder Pero mira Si me da grito Fantástico Paso ese No es suficiente El taunt es muy bueno Y esto también De tirlo Lo metemos a la vuelta Y el murloc No es malo Algo así por ahora Vale chicos Me llevo ese 20-20 Que si entra un segundo caleco Es un brano o algo así Pues va a entrar hinchado Y no sé si sería No he congelado el 3-4 Porque no Lo he querido devolver Para congelarlo Y porque se me haya pasado O sea congelarlo Wow Es buenísimo Y que alterar la pega dos veces Para los trades Es increíble también Creo que aquí estamos contentos los dos ¿No? Él es favorito También es verdad Que él tiene más riesgo de morir Así que yo contento Porque no pierdo Y él contento Porque no se muere No he congelado Y menos mal Que no he congelado Wow Nada Aquí se va ya Uf Me cargo el elemental ¿Eh? Me cargo el elemental ¿Eh? Esto es muy bueno también Me cargo el elemental Creo que es la peor Esto me gusta Tíos Esto me gusta Esto me va a cargar Un puto escudo Esto se queda Esto se queda Esto se queda Se queda Me voy a cargar el elemental Sin elementales No le puedo poner Escudo divino Para afuera Vamos a intentar Coger gritos buenos Está bien este bufa Está bien con la misión Podemos llegarle este turno Lo que no sé siquiera No hay grito Sí que voy a querer Aunque vaya con pita menos Sí que voy a querer Es que no hay grito Si podía hacer algo Con otro grito Esto va a ir siempre Para la aleta cielo Un poquito vendida Aquí esta que hacemos Pero bueno Voy a coger Un par de buffos Para este turno Lo que caiga No está mal eliza Pero me Vamos a coger Una aleta aquí Y a la vuelta Tenemos algún hechicillo más Bueno Yo que sé Vas montando una cosa Que parece que tiene sentido Sin Bran Siempre vas a ir corto De generación ¿Vale? Pero yo que sé Si llega Bran Puede llegar a hacer algo Este lobby Si no sufriremos Con Kaleco Torado Sin Bran Se sufre un poquito Sin Bran Se puede sufrir un poquito Esto está muy bien Esto genera cositas Que ayuda Que es una palmeta A la espalda Ese dragón Por ponerle bien Dos basuras Odontológicas No lleva nada No lleva nada ¿No? ¿Qué lleva? Hostia Si lleva algo Yo no se lo veo Bueno Han crecido un poquito Por la falange Pero No es el trade Pero A ver Me carrilé Aleta a cielo Esto Aleta a cielo Altera Puede ser que sí Pobre hombre Pobre señor Está bien ¿Vale chicos? Está bien Me voy a preguntar Loquitas Y me voy a poner Un poquito Es una la play Que vamos a hacer Top 5 ¿Muerto? No No nos ponen muertos Estamos demasiado arriba Y otra vez Problemas del primer mundo Vale También hay que decirlo Este dragón Sale bastante bien Y ahora simplemente Son más uno Más uno asegurado Vale Porro Borrazo Increíble Me Dragones Ya no te voy a picar eso No te mueres nunca Es que son dos dragones Más A ver Buenísima Tampoco nos vengamos Arriba Vale Está bien Transicionamos El taunt Buenísima 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 Tampoco Vamos a jugar un poquito Y me entra todo en la mano ¿Verdad? Estoy contando un poquito Pero yo creo que sí que me entra todo Son 4 y 4, 8 En mis cuentas Sí que me entra todo Espero no comerme nada Espero eh Que igual me como algo Pero bueno Dracari de cierre Porque siempre Porque tiene más de 15 vidas Si no Uff Las misiones Los hechitos Van a ser malísimos Los dragones Un poco mejores O decentes Los hechitos Y esta es la realidad Que este tío está Juntando el moquete Con Blandorado Es que si no encuentra Brann Firmo 2-4 Pero vamos que si lo firmo Bueno Me voy a meter el culo No puedo jugar esta compo sin Brann La diferencia es demasiado fuerte O sea No es que me gane Que este señor Está jugando por la pantalla Desde el día Y Sneed le viene a pegar 15 ¿Cómo tiene que ir Sneed con Murlocs? A top 3 sería maravilloso Top 3 sería maravilloso Fijaos que estoy jugando grid y tal Pero a ese tío nunca le vas a llegar Por mucho que juegue grid ¿Muerto? Nice Nice Porque esto es top 3 Y si no era top 5 Si aquí te dan Sneed Es top 5 Vamos a ir quitándonos cosas Que sabemos que ya no Hay que echar el store ¿Qué pasa? Ok Grid y tal Está mal tu compo De hecho está muy bien Pero No es la suya Ya está No pasa nada Tienes todo el derecho del mundo A envidiarla Vale Qué bueno es el puto 3-4 Ah y el 4 Uff Too much expensive Me irá muy bien al ataque Pero es demasiado caro Me lo llevo al banquillo Toma una moneda Grítome Buena elección Cerramos así Si no me equivoco Hay dos huecos extra Y confío en que no me mate el muerto Ah ni de coña Creo que me mate el muerto Lo que quiero ver O sea lo que quiero ver No me importaría Que me diesen ahora el Sneed Para saber cómo va Vale o sea no me importaría Que me dijeran Mira es que no me enfrentaría En toda la partida Ya Es muy high roleable Ha cambiado el HP Y lleva esa misión Que puede ser muy high roleable Si sale bien Vamos a ver Que nos cuenta Yo quiero que me den el Sneed Por saber lo que lleva Vale Aquí se van a morir El que vaya contra el remendejo Que será uno de estos dos Pobres señores Bueno este Está más perdido El Skull Está perdidísimo Pero perdidísimo Y nosotros vamos a hacer un 2-4 Que sale a Gloria Aquí un verdecito Vas a ver a Gloria Vendo cómo van Top 3 ¿Qué tal Sneed? ¿Todo bien? Todo bien ¿verdad amigo? Tengo curiosidad Vale lo único que puedo decir Es que tengo curiosidad Por saber lo que lleva Voy a piquear al Brandturno 57 Es que no me ha salido tampoco El hechizo de Brandturno No es solo que no se haya salido Brandturno Es que tampoco se haya salido El hechizo de Brandturno Este turno sí que estás jugando El juego Pero vamos Ahí va Eso tenía que tirar Mierda Mierda es este Creo que me salga Todo Dragon Bueno Lo que queda Todo lo que sean gritos De este estilo Bueno lo piqueas Dragon Bueno Me refiero de economía ¿Vale? Este Bueno Hátenlo un segundito Tres dos Murlos Tres dos Murlos Tres dos Bueno Un gritillo siempre está bien Y yo voy a cerrar con Brandt Y sin veneno ni hostias Porque me ha pedido Wow Voy tirando el HP Porque no me va a dar tiempo A terminar el turno Muy buen turno Lo que pasa es que esto es lo que tenías que estar haciendo Desde el turno 10 No desde el turno 14 Os voy a decir una cosa Esperaba más No a mal Pero esperaba más Esperaba Que me pegara el 40 Bastante Regular O sea Esperaba otro Otro rollo este tío Que me pegue 16 O sea Este tío venía a pegar de 15 al otro Que iba también super high roll Me deja un poco frío este señor Solo una ficha 2000-2000 Tampoco era tantísimo Está bien chicos Nos damos por contentos Creo que top 3 aquí No te puedes quejar Creo que hay dos tíos Que objetivamente han ido mejor que tú Esta partida Que son el remendejo Y el señor este GG Vale El remendejo y el sniz Van mucho mejor que tú Y ya está Vale O sea Suficiente No mejor Mucho mejor Y tu partida no es mala Es buena Pero es que la suya es mejor Y ya está Es que top 3 es el máximo Al que puedes esperar aquí ¿Vale? Te toca el turno ese Contra muerto Y de locos Que penita Lo de la noche perfecta A nada A nada Vale chicos A nada A esta partida Que hemos hecho cuarto Quinto o sexto De hecho Hemos hecho sexto Pero empatado con cuarto Y con quinto Esta partida A nada de esa noche perfecta Una partidilla Lo que pasa es que es eso Siempre es fácil Que al final acabe cayendo Una partida traviesa Y tienes que clavar todo Para esa noche perfecta Pero bueno Tenemos también los dos top 1 Para yo que sé Para dar más opciones